¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Eleonora, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿De dónde sos vos? ¿Qué tal? De Mendoza, Argentina. Bueno, bienvenida. Bienvenida a Mendoza también. Y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, me pasó más o menos cuando tenía unos 3, 4 años, por ahí. Donde yo, va donde vivían mis viejos, al lado de la casa de mis viejos, vivía la mejor amiga de mi mamá, que era una mujer sola y tenía dos hijos grandes. Yo era como la más chiquita de todo el grupo de hijos de las dos familias. Y siempre me la pasaba metida en la casa de esta señora porque ella tenía sus hijos grandes y, bueno, me daban mil mañas, me regalaban cosas todo el tiempo. Entonces era una costumbre para mí ir a tomar la mediatarde con ella todos los días a las 6 de la tarde y iba a tomar la mediatarde con ella. Y un día, le aviso a mi mamá que me iba a tomar la mediatarde a la casa de Jiju. Yo a ella le decía Jiju porque no me salía el nombre. Entonces al ratito vuelvo y mi mamá me pregunta por qué me había vuelto, por qué no me había quedado a tomar la mediatarde con ella. Entonces le digo que no porque estaba plantando rosas y estaba con una visita, estaba con un señor y no quería interrumpir. Entonces, bueno, mi mamá me hizo eso a la mediatarde, qué sé yo, y después, como a las 2 o 3 horas, viene la amiga de mi mamá a mi casa. Entonces justo yo estaba ahí jugando y me preguntan por qué no había ido a tomar la mediatarde con ella. Y yo le dije que no porque había un señor y le dice a mi mamá, no, porque tenías visitas y, bueno, no quería interrumpir. Y yo le dije que no, si he estado sola toda la tarde y yo le insistía que no, que estaba con un señor. Entonces ella me dice que se lo describa al señor. Entonces, bueno, le describo que era un señor no muy alto, medio gordito, de pantalón marrón, con una camisa cuadra, qué sé yo. Y yo mucho, o sea, me acuerdo de algunas cosas, más me acuerdo de lo que ellas me contaban después cuando me hice más grande. Entonces ella se puso blanca y le dice a mi mamá, el señor que me está describiendo es mi papá. Entonces se miraron las dos y me trajeron una foto y me preguntaron si el señor que yo había visto era ese. Entonces yo le dije, sí, sí, estaba parado ahí y te hablaba. Entonces le dice a mi mamá, no puede ser. Y yo después me enteré, cuando fui más grande, que ese señor, cuando yo lo vi, llevaba como 15 años muerto. El papá de Giyu. Al papá de Giyu, claro, pero llevaba 15 años muerto cuando yo lo vi. Pero estaba jugando con ella su espíritu. Giyu, ¿en ese momento qué edad tenía cuando vos la fuiste a visitar? Y ella debe haber tenido unos 40 y no sé, 50 capaz. Pensé que era una niña, pensé que era una niña, pero no, su papá estaba con ella igual, la seguía acompañando. Sí, y ella estaba, tengo así como fresca la imagen de ella agachada en el jardín de la parte de atrás de la casa, plantando unas rosas y el señor parado al lado de ella conversando con ella. O sea, yo los vi conversando. Y no, estaba muerto el señor. Impresionante, Chet, te quiero agradecer la historia, te mando un beso muy grande. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenísimo tu programa. Muchas gracias, contale a todo el mundo, espero que en Mendoza nos escuchen todos, ¿eh? Yo lo comparto, esperemos. Dale, dale, te mando un beso. Beso, chau, chau. Beso, chau, chau. Así empezamos, con esta historia espectacular, con esta historia paranormal, nuestro ritual de cada noche aquí en POP 101.5. ¿Cómo andan? Bien, bienvenidos, bienvenidas. En un día muy particular, no voy a hacer ningún tipo de comentario, pero a todos nos sensibilizó lo que pasó con Morena, el crimen de Morena, ¿eh? Todo el mundo hablando de eso, es imposible no hacer una mención, es imposible no sentirse mal. Pero, pese a todo, vamos a hacer el programa, ¿ok? Vamos a abrir la noche paranormal, vamos a abrir el programa, un beso a la memoria de Morena y un abrazo a la familia. Y justicia, justicia y justicia. Vamos a abrir el programa, vamos a abrir el directo, el 4-535-4204, el directo de la POP 011-4535-4204. 0-4, para hablar en vivo conmigo, llama ahora al teléfono directo de POP 011-4535-4204. El WhatsApp, no es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Agendanos, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y mandala al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, tomate un par de minutos, graba tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Si tu historia es larga y la querés escribir, también lo podés hacer al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Y si querés que sea historia central, mándamela por mail, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Cuando los seres queridos nos siguen acompañando, más allá de que hayan muerto hace muchos años. ¿Te pasó alguna vez de que alguien te diga, te vi con tal persona? No, pero yo estaba solo, ¿no? Pero te vi con tal. Y luego chequeás fotos y era el fallecido, un abuelo tuyo que te acompañó, una abuela. ¿Te acompañó algún ser querido en tu vida después de muerto? ¿Ese ser querido? ¿Algún hijo, sobrino, sobrina lo vio? ¿Sentiste vos que te está acompañando a alguien de tu familia? ¿Cuándo te pasa algo malo, sentís que te está apoyando ese ser querido que murió? ¿O cuando te pasa algo bueno, sentís que tiene que ver ese ser querido? ¿Le rezas a algún ser querido? ¿Es algún ser querido fallecido que tengas tu ángel? Contámelo en un audio, 11-27-84-1073. Historias verdaderas, chicos, cuando era chico yo, dice, tenía ocho años. Vivía en un terreno enorme. Había dos casas y vivía en la del fondo. Estaba jugando en el patio al mediodía, pegado en el portón que dividía las dos casas. Levanto la vista mirando hacia la casa de al lado y vi un hombre negro como la oscuridad. El cuerpo, la ropa, tenía un sombrero de copa y sobre todo. Caminó paralelo a mí, hasta que pasó detrás de un tanque de agua. Y nunca terminó de pasar hacia el otro lado. Cuando tomé valor para ir a ver, había desaparecido. Esta historia es real. Y hay más relatos. Hola, Aito, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy un muchacho que trabajó en una motelúrgica de zona oeste. Quería contarles una historia que es bastante cruda y real. 100% real. El tema es que no dio mi identidad con una especie de cubrirme en la noche. Yo entré en el 2015-04. Y al poco tiempo que entré, o sea, tener accidentes, estafado. Ya tengo casi 20 años de antigüedad. Prácticamente casi todos los años. No siempre. A veces no, pero casi siempre todos los años. Ya me accidenté bastante fatal, digamos. Y bueno, fue un acuerdo de un compañero que, bueno, se estrelló con la moto. No me diría, bueno, el que puede pasar de todo quiera. Pero venía para el Subabur. Y bueno, le pasó ese accidente que fue de una manera extraña. No hay mucho. No hay algo demasiado, digamos. Pero bueno, hizo un tiempo. O sea, no fue un golpe. Al tiempo, otro compañero. En la manera horrible de la máquina. Es un fatal. Fue terrible. Por eso lo conocía. O sea, no conocimos ni en la fábrica. Ajá, no es tan común. O sea, no puede pasar siempre, todo el tiempo. Y eso fue lo terrible. Mi compañero también, que es un compañero también, que decidió optarse. Pero no fue en la fábrica de niña. En la mesa provocada. Otro compañero también que decidió optarse, al mínimo, después de varios años después de eso. Que también decidió optarse. Porque fue una decisión de él, pero bueno. Yo no pudo. Y es que muchas fatalidades juntas. Un poco tiempo que tienen. Y así puedo contar un montón. Uno murió de tendinitis. Otro murió por la pequeña. También creo que calcados o algo así. En la zona del páncreas. Que no se pudo curar. Pero parece fortificado. Hemos fortificado. Uno diría así. Está fortificado. Porque tenía esta enfermedad. Porque tenía este problema. Porque tenía esta enfocada. Porque tenía un accidente. Pero raro es que todo se concentra atrás. No es que yo me enteré. Pasó allá. O pasó a otro lado. O le pasó a un pariente. A la verdad que no tiene explicación. Yo siempre le he dicho. En lo mismo. Para mí es el problema. Yo siempre he escuchado. Además tenemos un compañero. Que siempre te escucha a un lado. Me da un poco el cagón. Y te escucha igual. Pero yo soy un foreign. Y lucho a la sonida muy yo. Y yo soy un foreign. Y siempre a la verdad te da miedo. Pero bueno. Te puedo contar esto nomás. En la escuela de Badató. Me escucho siempre. Hola Héctor. Buenas noches. Soy Alir de la Luz. Y esta es mi historia. Cuando era pibe. El tipo tenía más o menos 14 años. Allá por el 2004. 2005. Nos habíamos enganchado a jugar. Todos los fines de semana. El juego de la copa. Con un grupo de amigos y de amigas. Éramos más o menos. A ponerle 20 en total. Y nada. Yo llego un viernes a la casa. Donde nos juntábamos siempre. Y veo que estaban con todas las luces apagadas. Con la vela prendida. Bueno jugando el juego a la copa. Yo no entendía nada. Digo esto me están jodiendo. Es un chiste. Tipo. Se están cagando de risa de mí. Entonces yo a Arley. Para comprobar si era cierto. Que la copa no la movían ellos. Se me ocurrió preguntarle algo. Porque nadie sabía. Yo solo sabía. Y le dije a los pibes. Tipo. Le puedo preguntar algo. Pum. Como que el espíritu pone que sí. Entonces yo le pregunto. Por ejemplo. Que tenía en una cajita. En mi pieza. En tal lugar. Así. Cuando yo tenía guardado un anillo. Me dice un anillo. Yo no lo podía creer. Digo viste. O sea. Arley pregunté de vuelta. El apellido del soltero. De mi abuela. Y me lo dijo. La verdad que no lo podía creer. Después le pedíamos que haya ruido. En los techos. Que callen los perros. A los perros les pegaba. El espíritu era increíble. Pero venía alguien a la casa. Golpeaba la puerta. Y antes de preguntar quién era. Le preguntábamos a la copa. ¿Quién está golpeando? No sé. Fede. Todo esto es real. Es increíble. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84. 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84. 10 73. Muy buenas noches. Soy Debbie. Quiero contarles que es la tercera vez consecutiva. Que vengo desde San Vicente. Hacia la ciudad donde vivo. Ruta 6. Siempre de noche. Obviamente escuchándolos. Las primeras dos veces. Desde lejos se veían pantorrillas. Y zapatillas de una persona que iba corriendo. Pero cuando llegaba a su lado no había nadie. Hoy vi una silueta negra de una persona corriendo. Apareció de repente. Justo cuando estaba pasando. Lo vi exactamente en el mismo lugar que las otras veces. Es el cruce donde se encuentra Alejandro Korn. Saludos y éxitos. El programa es el mejor. 11 27 84. 10 73. Hola Héctor. ¿Cómo va? Hola oyentes. De Trasnoche Paranormal. Bueno, paso a contar mi historia. Soy Marcelo de Montegrande. Nos pasó cuando fuimos a pescar con mi primo y mi hijo. Que acostumbramos a salir de pesca. Nos fuimos para el río Salado. Bueno, cuando estábamos yendo. Vemos que estaba dragado. Y había poca agua. Entonces nos dirigimos a un lugar donde había mayor cantidad de agua. Que era como un piletón grandote. Entonces encaramos para ahí. Ese día había mucho viento. Y estaba bastante fresco. Estaba bastante lejos también. Entonces bueno, vamos. Vamos hasta allá. Tratamos de armar un reparo. Pero había mucho viento. Mucho, mucho viento. Entonces, aparte como hacía frío. Le digo a mi primo. Che, me voy a buscar la leña que quedó en el auto con Brian. Así podemos por lo menos calentarnos. Viste acá a la espera de algo. Bueno, entonces vamos hablando con mi hijo. Hasta el auto que estaba como a 200 metros. Pero más o menos, capaz que un poco más. Bueno, vamos caminando. Y cargamos la bolsa de leña en un carrito y volvemos. Veníamos caminando. Mientras volvemos ya no se veía bien. Era hasta oscuro. Viste como es el campo. Entonces yo atinaba a ver a mi primo. Con la linterna en la cabeza. Que él la agarraba y levantaba la cabeza. Y miraba para donde estábamos nosotros. Y después se volvió a agachar. A medida que nos íbamos acercándole, hacía la misma. Viste, él estaba apestando. Y nos miraba a nosotros a lo lejos. Nos alumbraba porque no había luz. Para ver donde estábamos nosotros. Entonces nos miraba y volvía a agacharse otra vez. Cuando estábamos más cerca. Ponerle a 30, 40 metros. Él saca la cabeza otra vez. Nos alumbra. Y vuelve a meterse. Viste. Entonces nosotros pues ya estábamos en la orilla. Y llegamos. Y él lo observaba para los costados. Viste, de nosotros. Y dice. Che. Y el chabón que estaba con ustedes. ¿Dónde está? Y yo le digo. ¿Qué chabón? No, sí. Yo vi un chabón que se encontraron ustedes allá. Y venía caminando con ustedes. Hasta acá. Diga. Hasta 20 metros por acá. ¿Estaba con ustedes? No. Le digo. ¿Cómo un chabón? Sí. Cuando ustedes fueron hasta el auto. Yo vi que estaban hablando con una persona. Y yo dije. Uy. Estos se encontraron. Algún conocido. Ahora lo van a traer hasta acá. Y bueno. Él pensó que íbamos a venir con una persona. Pero él dice que nos acompañó. Esa entidad o persona. Desde el auto. Hasta 20 metros del río. Y bueno. Ahí quedamos pensando qué carajo había sido. Porque nosotros en ningún momento vimos a nadie. No vimos a ninguna persona. Éramos los únicos que estábamos ahí. Y estábamos asombrados por lo que mi primo había visto. Así que era esa nomada Héctor. Un abrazo. Gracias querido. Un abrazo para vos también. 9 de la noche con 18 minutos. Vivo en la pop. Hasta las 12 de la noche. Nuestro ritual. Super noche de miércoles. 9 de agosto. Te dije para hablar en vivo. 4 535 42 04. El directo de la pop 011. 4 535 42 04. El whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3. 11 27 84 1 0 7 3. El mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Enrique, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Muchas gracias. Esta historia sucedió hace 20 años. Apreciadamente yo vivía en Berazategui. En ese entonces tenía 20 años. Trabajaba en el 11, en el barrio del 11. Y todos los días me tomaba el 98 para ir a mi casa. A ver, allá te di. Y una tarde, yo antes de volver a mi casa, pasaba ahí por la estación del 11. Y siempre me regalaban esos diarios que hace años entregaban que eran gratuitos. Entonces yo, cada vez que llegaba a mi casa, estaba mi abuelo esperándome en la puerta para que yo le dé el diario. Un día, debajo del colectivo, empiezo a caminar y siento que me tocan la espalda una vez. Me doy vuelta, era pleno día, ya estaba empezando a anochecer y no había nadie. Caminé unos pasos más y me volvieron a tocar, pero esta vez me agarraron el hombro. Yo me doy vuelta y no había nadie y del susto empecé a correr. Corrí como unas cinco cuadras hasta llegar a la esquina de mi casa. Cuando doblo veo un tumulto de gente que estaba en la puerta de mi casa. Y rápido me acerco y se me acerca un tío y me dice, murió, murió el abuelo. Entonces, fue algo inexplicable, se me puso la piel helada porque yo entiendo, supongo, que quien me estaba tocando la espalda era él despidiéndose. Lo sentiste físicamente, digamos, no fue una presencia que percibiste. Lo sentiste como vos contabas. Sentí que alguien me agarró la mano pero patente, me apretó el hombro de una manera que me asustó tanto. Me asustó en plena tarde, me asustó y fue tremendo. Fue tremendo porque fue real. Gracias por compartir tu historia. Enrique, te mando un abrazo grande. Gracias Héctor, buenas noches. Saludos a todos. Chau, saludos para vos también. 9 y 21. Estoy en vivo en Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos. Pueden sumarse también en vivo en Instagram arroba Héctor Locutor OK. Pueden sumarse a la comunidad también Paranormal que abrí en Instagram. Pueden sumarse al grupo de difusión. Lo van a ver en mi perfil de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Subite al vivo. Como Miriam, como Radio Erus que se sube, como Alejandro Álvarez, como Juli Córdoba 82, como Ebe De Vinc, como Gabriel Héctor Genio desde Hudson, como Cintia Violeta, como Laurita que también está en vivo. Una vez que me seguís en Instagram en arroba Héctor Locutor OK, al lado de mi nombre hay una campanita. Tocá esa campana, deslizá para la derecha, activá tus notificaciones para que cada vez que haga un vivo o cada vez que suba un video te llegue un aviso a Instagram y no te pierdas nada. Instagram arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor. Mi historia ocurrió cuando era camionero, en 2013. Cuando viajaba para Entre Ríos. Volvía hacia Buenos Aires. Estaba vacío con mi camión. Paro en Federal, un pueblo en Entre Ríos, a cenar en una parrilla donde paraban todos los camioneros. Estaba cenando. Escucho una historia del viajero. Un viajero que es una persona que para en la ruta, te hace dedo para que lo lleves. No lo lleva nadie, pero si lo llevas, dicen que nunca llegas a tu destino. Yo cené, tuve que salir a la ruta, no me quedaba otra. Hago 160 kilómetros, eran la una y media de la mañana, y veo a una persona parada, haciendo dedo, por debajo de un puente. Me cagué todo. Seguí de largo. Frené igual porque me quedé con la duda. Y cuando vi por el retrovisor, la persona había desaparecido. Era imposible que se hubiese escondido. Real. Fue un espectro. Yo lo supe. Soy Luis. El programa está genial y mi historia es real. Hola Héctor, los escucho por primera vez. Me encantó el programa. Quería contarles lo que me pasó siendo muy pequeña en la casa de mis tíos. En un pueblo de La Rioja. Estaba oscureciendo, pero se veía todo bien claro. Salgo de la casa, me dirijo hacia buscar unas uvas, y de pronto veo un animal enorme, negro. De ojos rojos tenía como fuego. Se me vino encima. Yo grité desesperadamente. Mis tíos me dijeron que nunca más salga sola. Y desde entonces, nunca más volví a quedarme con ellos. Quedé aterrada. Gracias, Mona, 924. Quisiera que le manden un saludo especial al Capitán Mario Figueroa del Comando de Patrullas de Almirante Brown, que está escuchando. Gracias a él conocí a este programa. Espegacín y presente, Héctor. Me llamo Matías. Salúdame, soy David. Somos Emanuel, también trabajando colocando pasacalles en zona oeste. Prendidos a la transmisión, como siempre. Hola, Héctor. Y Mona, regalen, por favor, algún libro. Gracias. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Ana. Soy integrante de equipos de investigación paranormal. Tenemos varias situaciones para contar. Sí, quiero ponerme en contacto con ellos. Se llaman Zona Norte Paranormal. Después mandales un mensaje, Macarena. Dale, Héctor. El programa está espectacular. Desde el AFE, kilómetro 26. Héctor, y Mona, ¿cómo están? Los escucho en el trabajo, como siempre. Buenísimo el programa. Soy Andrea de Casanova. Hola, chicos. Buenas noches. Soy Gus de Merlo. Los sigo desde 2014. Héctor, buenas noches. Desde Rafael Castillo. Soy Susana. Me enganché a escucharlo ya desde hace un tiempo. Me encanta el programa. Hola, Héctor. Héctor, soy Ale de Cañuelas. Te extraño, Héctor, en intrusos. Bueno, beso. Hola, Héctor. Soy Ezequiel. Te estoy escuchando en Lomas de Zamora. Hola, Héctor. Escuchando Paranormal en Casa. Soy Hugo el Salteño. Hola, Héctor. ¿Cómo están? ¿Podrían regalar el libro de Antonio Laceras, el que habla de los ovnis y el de fenómenos paranormales? Me dice... ¿Lo tenés el libro ahí? Tráelo, por favor. Ah, ¿no se puede mostrar? Lo tenés en tu casa. Bueno, Macarena tiene en la casa, así que el que gana tiene que ir a la casa de Macarena en la calle... ¿Cuál es la calle? Vení, por favor. Un segundo, Macarena Ruiz Guineazú, que se vino... Pongan Instagram, Héctor Locutor OK, así la ven. Arroba Héctor Locutor OK. Sí, rompemos un poco el clima. Che, hoy estás muy fachera, ¿eh? ¿Qué onda? Contame. Nada, puede ser que vaya a una cena. ¿Puedes venir más cerca, no? Te voy a hacer nada. Bueno, para dudas. No, pasa nada. El tiburón rosy. Para que se te escuche mejor. Oíme, ¿por qué? ¿Qué onda? No, puede ser que tenga una cena. ¿Podés dar algún detalle más? No, no es paranormal. ¿Puede ser que la cena es con alguien que ya conoces o con alguien que no conoces? Puede ser que no lo conozca. Bueno, oíme. ¿Cómo te está quedando el maletón del hombro? ¿Hasta qué hora tenés pensado salir? Uy, sí, me encantó esto. ¿Qué puso más música romántica? Música de cena. No sé, Héctor. ¿Hasta qué no te parece? ¿Se cena los miércoles con alguien? Sí. Miércoles es día de cita. Oíme, ¿hasta qué hora tenés pensado descocarte? ¿Y tres, cuatro de la mañana? Epa, mañana hay que trabajar, ¿eh? Pero acá entra a las ocho. ¿Estás segura? Mirá que capaz tenés que entrar antes. Capaz entró antes. Capaz me dice, no, reemplazo para la negra. Escucha, tres de la mañana está bien, está bien. Mirá, Maki hace trompita. Pero, oíme, estamos en Instagram, en arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK. Yo no quiero hablar de mi vida privada en este programa y exponerme así de la forma que vos me exponés. Vos podés, no, yo no te expongo nada. Yo hago preguntas, vos podés responder lo que quieras. ¿Vos qué onda? ¿Qué haces después? Yo tengo que trabajar hasta canadiense. No, en la semana no hago nada. Oíme, y la persona con la que vas a sonar. Ay, qué pesadilla. ¿Se queda dormido? Sí, depende, cómo salga la cita. Ah, esto vamos viendo. Claro, vamos viendo. Me encanta. Y sí, si va bien, no. ¿Primeras cómo? Y si va mal, sí. No, no entendí. Quecha, primera cita. ¿Sí a todo o hay cierto... No, hay... ¿Cierto prurito? Sí, no, hay muchos nos en la primera cita. Ok. Para hacérmela difícil. Se sale miércoles, pero no al cine, dicen. No, cine no. Desde Salta. Chau, chau, me fui. Te dice Mayra, que estás celosa. No, Mayra. Seas mala onda. No, la quemés, dice Ebe. Hoy joda. Vamos, maca. Hola, maca, soy Javier, soltero y sin hijos. Mandame mensaje por Instagram. ¿Qué tiene que tener un hombre para que te invite a comer? Para que vos te dejes invitar a comer. Humor. Ok. Humor. Fuego. Gracioso. Sí, sí, humor gracioso. Como Listorti, por ejemplo, que es re gracioso acá en la radio. Oíme, ¿y qué más tiene que tener? Buena presencia. Buena presencia, sí. Buen olor. Parece una entrevista. ¿Buen olor? Buen perfume, digamos. Que no tenga olor a... Hay olor a... ¿Puede ser que hay olor a viejo? Hay olor a... Estuviste comprobándolo, ¿eh? Te vieron melodeando los geriátricos, ¿eh? No, me acuerdo a un tío que me acuerdo del olor. Ah, bueno. ¿Buenos dientes? Sí, ¿qué más? Muy buenos. Por ahora tengo todos los ítems. Que no tenga jopo. Ahí me queda afuera, ¿ves? Que no escupa cuando habla, también me queda afuera. Sí, también te quedas afuera. Y listo, digamos. Tiene que ser soltero, pregunta Fiore. Sí, tiene que ser soltero, sí o sí. Y ya aprendiste, ¿no? Casados. No, nunca estuve con un casado. Jamás en mi vida. ¿Seguro? Te lo juro por mi vida. Bueno, perfecto, ¿eh? Y de novio. Me enteré que estaba de novio, pero a los seis meses. Si te hace reír, suma mil. Sí, obvio. Obvio que sí. Bien. Bueno. Tiene ganas a vos, dicen. Una voz como la mía, como la de Héctor, dicen ahí. Ja, ja, ja. La voz es muy importante, también. Sí. Plata, sí. Plata no tengo. Habla, querida, estás al aire. Pero estoy leyendo las mensajes. Viste, pero viste que es difícil que es mi trabajo. No podés quedarte leyendo. Es el perfume mínimo. Tenés que seguir hablando, querida. Y plata, maca, sí. Si tienen plata, mejor, obviamente. No es que voy a rechazar un rico. Se achica la búsqueda, dice Lorena. Bueno, perfecto. Ya saben, si la quieren invitar, arroba Maki Ruiz. Arroba Maki Ruiz. Te agradecemos mucho, querida. Sí, igual yo venía para decirle a la gente que tengo... Ah, sí, me olvidé por qué venías. ¿Por qué venías? Tengo un libro del profesor Las Heras, de los OVNIs, para regalar el día de hoy. Perfecto. Bueno, hoy regalamos un libro de los secretos de los astronautas y el fenómeno OVNI de Las Heras. Bien, entre todos los audios que lleguen al WhatsApp. ¿Audios y escritos o vivos también? ¿Por qué no podemos regalar a vivos? Perfecto. Bueno, todos entonces, todas las interacciones. Por el WhatsApp paranormal. Gracias, Macarena. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. Escritos también al 11-27-84-1073. O las personas que envíen la palabra vivo también participan. 11-27-84-1073. Hoy hay Historia Central Estreno. Hoy es noche de miércoles 9 de agosto. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... Esa estrella era mi maldición. En primera persona. Empezó todo cuando era muy joven. Un pibe apenas. Comencé a dedicarme a una disciplina. Rápidamente vieron que mis capacidades sobresalían sobre el resto. Como pasa con los jóvenes talentos, hubo personas que se terminaron fijando en mí. Hablaron con mi familia. De a poco comencé a desarrollarme de manera profesional. Pero me fui dando cuenta que entre los que me rodeaban existían personas con otras intenciones. Estos no eran entrenadores o gente del sponsor de alguna marca. Yo en ese momento era adolescente. Más de una vez quisieron acercarse y yo los rechacé. Hablaban de reuniones, poder, conocimiento. Leyendo información quise creer que estos tipos eran mazones. Pero nada que ver. En esos meses tuve un accidente. Los doctores me dijeron que era poco probable que pudiese volver a realizar mi disciplina. Estando en una de esas consultas, fue que una de estas personas se me acercó mientras yo esperaba ser atendido. Vestía todo de negro, con un saco. Nosotros podemos hacer que usted se cure. Y que sea mejor de lo que ya es, muchacho. Sinceramente, yo no podía imaginar la vida sin hacer eso que tanto amaba. Terminé aceptando ir a una de esas reuniones. Fue después de salir del hospital. Era en una casa muy antigua, una gran mansión. Mis padres me lo permitieron, ya que jamás tuve malos comportamientos. Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Pará, Héctor, con adelanto. Pará, pará, pará. No me dejas comer tranquilo, amigo. Bueno, hermano. Bueno, hermano. Pará. Recién empezó el programa. 9 y 33. En un rato la historia completa. Hoy, historia estreno, ¿eh? Te digo que está buenísima. Esa estrella era mi maldición, se titula. Quédense con nosotros. También tenemos historia retro. Para todos, para los que no aguantan hasta el final del programa. Hasta las 12 de la noche. Hoy vamos a hablar con Fabiana Akin también y un fenómeno paranormal que tiene que ver con una famosa que murió y que hoy se le apareció a su hija. Una famosa actriz que conoces, ¿eh? Que murió y que se le apareció hoy a su hija. Lo vamos a analizar con Fabiana Akin, que es Medium. Si vos querés salir al aire en vivo conmigo, marca 4-535-4204. El directo de Pop. 0-11. 4-535-42-04. 0-4. 4-535-4204. El WhatsApp paranormal 11. 27-84-1073. 11-27-84-1073. Me dicen por Instagram. María. Héctor, tenés todos los colores de buzos porque te quiero mandar algunos. Mandame, querida, que los uso igual. Soy talle L o XL porque me gustan bien gigantes. Así que los que me quieran mandar buzos y ropa, arroa Héctor Locutor OK. Héctor Rosi. Gracias, me escriben por Instagram, arroa Héctor Locutor OK. Con mucho gusto, ¿eh? Se quedan con nosotros. Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guiñazú. Está Cristo en la producción. Un abrazo, Iván Cano. Romina Lamona Carvallo. Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco y Sebastián Pedrón. Soy Héctor Rosi. Ya volvemos. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. 9 de la noche, 37 minutos. Acordate que en este programa hay todos los episodios de La Noche Paranormal. Yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Por favor, vayan a suscribirse al canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, para hacer maratón de los programas y de las historias. Gastón, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Gracias. Bueno, quería contar un fenómeno paranormal que yo tuve la oportunidad de percibir en el año 2016. Bueno, fue un avestamiento ovni. Yo recuerdo que ese viaje lo planifiqué con la idea de buscar fenómenos paranormales y no me costó para nada encontrarlos. Me fui a Brasil a unos descampados y antes de ir compré unas linternitas en el colectivo, que todavía una la tengo. Y bueno, me acuerdo que antes de ir, le conté a la gente cuál era el proyecto y se me reían, sobre todo un amigo que hacía mucho que no veía. Bueno, me fui para allá y al día número 10, yo ya sentía cosas, me metía a los bosques, en los descampados solos por la noche. Al día 10, en un descampado, bueno, de repente empecé a hacer un juego de luces a una luz extraña que había en el cielo y salió una bola amarilla del horizonte, se convirtió en una especie de ojo que tenía cartílago, todo, un disco pequeño en el cielo. Y me observaba, de repente apareció otro objeto por la izquierda, que era una especie de ovni clásico, que hacía como un sonido de una película de los años 50, de color rojo. Los colores eran muy intensos, de repente el cielo se empezó a poner de todos colores, se puso todo rojo, fue progresando y el tercer objeto venía por el medio, hacia mí, dejando una estela de color plateada, un color muy intenso. Y ese tercer objeto, que era el más grande y el más cercano y el más potente en colores, no lo llegué a divisar porque me fui antes. A todo esto, por los nervios quise volver por el camino. No tenía miedo, pero sí precaución de lo que podía llegar a pasar si me ponía en contacto cercano, directo con estas cosas. Me resbalé por un mediano de los nervios y cuando pude salir del mediano, volví a mirar para atrás y ya estaban prácticamente a 50 metros mío. Faltaba muy poco para que estén arriba mío. El tercer objeto, como te digo, seguía progresando, seguía alargando unas luces. Todo el cielo era un descontrol lo que pasó. Todo el cielo estaba de todos colores y se había creado como una especie de remolino todo plateado, gigante, que estaba generando el tercer objeto que estaba viajando directamente hacia mí. Y era como que me llamaban, me decían, vení, 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 que está todo bien, vení. Obviamente los sentí amigables, los sentí agradables, pero por una cuestión de precaución decidí no acceder a la invitación que me estaban haciendo. Así que bueno, un detalle, antes de ingresar al descampado, vi un búho que al divisarme, al ver que yo estaba entrando al descampado, hizo un ruido y voló hacia el descampado. Y cuando salí del descampado, luego de alejarme de estos objetos, el búho se volvió a posar en el mismo lugar. Y algo que me quedó para siempre es que parecía que estos seres eran como, parecían de metal, ¿no? Pero al mismo tiempo cuando nos miraba, eran como flameantes. Era como una especie de material metálico, pero a la vez eran como si fuera una bandera, ¿no? Como flameaban. Y bueno, lo que me quedó de ese recuerdo es este amigo que se burlaba de mí cuando yo le conté el viaje que iba a hacer y el objetivo que tenía. Y bueno, la paradoja que me quedó en la cabeza de que alguien, de que la gente se burle de mí, de la idea que tenía y salir con mi objetivo y haberlo logrado tan rápido y haber superado las expectativas que yo tenía, ¿no? Y bueno, las linternas que compré, una de las linternas todavía las conservo porque durante un año, después de un año de este avistamiento, seguí sintiendo sensaciones raras y seguí sintiendo que estos seres estaban de alguna manera presentes y se manifestaban a través de la luz. Yo sentía que prendía una luz y estaban ahí. Era algo que percibía, bueno, en el celular. Y bueno, y la linterna que utilicé para hacer el juego de luces, una de las linternas todavía las tengo. O sea que conservo todavía un poquito de eso, ¿no? No la prendo nunca, pero bueno, la tengo colgadita ahí por si en algún momento la necesitará usar. Gracias, Gastón. Te mando un abrazo. Bueno, muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Acabo de abrir un vivo ahora en TikTok, en Héctor Locutor, mi cuenta de TikTok. TikTok, Héctor Locutor. Estamos en vivo en POP 101.5. Hola, Héctor. Te mando un video del predio de la Candela, donde entrenaba Boca. Actualmente es el predio de Deportivo Riestra. Por el lado del árbol se ven pasar entidades. Siempre pasa por la noche. Los muchachos de seguridad me pasaron el video. Hace una semana estaba un plomero arreglando las duchas de los vestuarios y algo agarró su tobillo y lo arrastró. El plomero agarró las herramientas y se fue. No quiso volver más. En los rondines de seguridad dicen que alguien va a la par de ellos y que los vigila. Hola, Héctor. Soy Cristian. Los escucho por YouTube. Estaba esperando que hablen del orbe que está en los shoppings, que te escanea el iris de las personas y te da plata. Según el creador, el objetivo es identificar al humano entre robots en el futuro. No es paranormal, pero como la semana pasada admitieron que hay extraterrestres, esto también me parece extraño. 11-27-84-1073 Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Acá, acostado, desde Florida, escuchándolos por YouTube. Los programas grabados me encantan. No he podido parar después de que los conocí por mi hermano. Les cuento una historia familiar. Tengo primos que viven en el campo, en Salto, Uruguay. Hace años, ellos siempre contaban que trataban de entrarles a la casa. En las noches se escuchaba como un animal y después se dieron cuenta que era un lobizón, licántropo. Ellos tenían mucho miedo porque, algunas noches de luna llena, iba a pelear con los perros y a rasgar las uñas de las paredes de casa. Un rancho de chapas donde vivían. Los perros peleaban con él porque el animal quería entrar a casa. Mis primos eran tres hermanos. Uno de ellos recién se había terminado con el tema de destrucción como policía. Entonces decidieron salir a enfrentarlo. El policía con su arma sale afuera. Sacaron la tranca de la puerta. Cuando salieron, ven sentado en un arado un animal peludo, con forma humana, con orejas largas de 10 centímetros colgando, sentado en un arado, ahí, en una máquina agrícola. Cuando salieron, el animal los vio. Quiso ir hacia ellos, pero comenzaron a disparar. No saben si les dieron, pero nunca más volvió. Esta historia, por supuesto, es real. Se ha contado en mi familia desde hace años. Me encanta el programa. Me sorprende siempre la cantidad de gente que los escucha y, por supuesto, la cantidad de historias que comparten. Sigan así. Les deseo lo mejor. Saludos para Héctor y Mona. Gracias. Saludos para vos también. Hola, Nico. ¿Estás en vivo? ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bienvenido. Te escucho. Bien. Bueno, te voy a contar una de las tantas historias que tengo que me pasaron a lo largo de mi vida. Yo vivía con mis hermanos, o sea, con mi familia, en la zona de Ezeiza, en la zona donde están las casas quintas. Cuestión que habíamos podido acceder a una quinta grande con árboles, pireta y demás cosas. Entre esas cosas, dentro de la casa existía una suerte de altillo. No se accedía por adentro, sino que se accedía por afuera. Con cosas donde había vivido la familia anterior. Dentro de esas cosas que tenía la familia anterior que había vivido ahí, había un montón de fotos viejas, máquinas de coser, y como todo chico inquieto te dicen no vayas ahí arriba y obviamente vas a ir ahí arriba. Bueno, cuestión que una noche, como era una noche de verano, había salido afuera a darle comida al perro y al lado de un pino grande se me aparece una nena aproximadamente 10 años. Sinceramente no entendía bien la situación, no entendía si la nena era real, si estaba delirando o qué. Cuestión de que no me podía mover. Estaba consciente, como si fuera una parálisis de sueño, pero no me podía mover. Una nena vestida de blanco, normal, con rasgos normales, nada del otro mundo. Y estuve unos 5 minutos así hasta que la nena me miró, se fue caminando y se perdió por atrás del pino. En ese momento pude reaccionar, obviamente estaba muy asustado, acongojado. Pasaron los días, subí nuevamente al altillo y vi exactamente la misma nena en el mismo pino, mucho, más chico el pino y mi mamá conocía a los dueños anteriores de la casa y le dije, ma, ¿por qué no le preguntás quién es la nena esta? Obviamente después de un reto de por qué había estado ahí arriba, se llevó la foto. cuestión que la nena era una ahijada de los dueños anteriores de la casa que el día que le tomaron la foto esa era una foto de la comunión que la habían ido a festejar ahí en la quinta y cuando estaban volviendo a la casa se asesinaron absolutamente todos. La nena también. La nena también, obviamente. Y era la que se aparecía. Gracias por tu historia, Nico, te mando un abrazo. Por favor, hasta luego. Chau, hasta la próxima. Si te pasó algo así, si viviste la experiencia de encontrarte con un espíritu, un alma en pena, un desencarnado que se manifiesta, que se deja ver, que después averiguás la historia y te cuenta, no te enterás que esa persona había muerto, en general tiene que ver con alguna muerte trágica. Contame tu historia. 11-27-84-1073 en un audio por WhatsApp. Hoy regalamos un libro de El secreto de los astronautas de Antonio Laceras del tema OVNI. 11-27-84-1073 en un audio de WhatsApp o podés salir al aire en vivo, escribir la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala también. Si querés escribir tu relato, tu experiencia, el WhatsApp 11-27-84-1073 o el correo electrónico trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Quédense con nosotros que ya volvemos. Marcamos el ritmo de la ciudad con canciones. Le ponemos música a cada momento de tu vida. Estamos estamos en ciento uno cinco la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de mis manos no están manchadas de sangre en primera persona desde el vamos aviso que no vengo aquí a confesar crimen alguno tampoco pienso dar mi nombre aunque los crímenes que se me atribuyen no los he cometido yo todo comenzó en la década del 80 yo era un mendigo que vagaba por las calles de Buenos Aires jamás le hice daño a nadie aunque a mí me han cagado a palos más de una vez por revolver la basura recuerdo que esa aquella noche estaba helada el frío calaba los huesos sabía que si no encontraba refugio podía amanecer muerto encontré esa casilla abandonada con plástico en las ventanas y me metí dentro apenas me había acostado cuando comencé a ser testigo de cosas inusuales dentro estaba oscuro primero comencé a ver una luminescencia de color verde en las paredes corrí un poco el plástico y miré afuera no había nada aquel resplandor venía de adentro me acerqué pensando que podía haber tocado un interruptor o algo así comencé a oír una extraña vibración también mi cabeza empezó a dolerme de manera brutal tanto que me la tuve que agarrar con ambas manos y comencé a quejarme en mis oídos retumbaba algo un sonido como si un locutor quisiera hablar pero hubiese interferencia tuve que salir de esa casa o me iba a volver loco no sé si me tapé con cartones o qué pero esa noche no enfermé de frío la siguiente noche yo estaba en la misma zona compartía la calle con otro de mi estilo él había conseguido comida nos íbamos a sentar a comer en una plaza cuando de pronto comenzó a llover hipotermia y panza vacía eran cosas que no me agradaban no tuve más remedio que decirle que conocí un lugar aquella casa vacía nos refugiamos comimos y nos dormimos a la madrugada noté de nuevo aquella luz verdosa en las paredes y ese sonido miré a mi compañero pero este solo roncaba hice un esfuerzo por dormirme me desperté en la mañana oyendo más sonidos extraños un gorgoteo nasal miré a mi compañero y me levanté rápidamente del espanto su cara estaba toda desfigurada la nariz rota e inundada de sangre el tipo apenas respiraba tanté en mi bolsillo vi que tenía monedas y fui al teléfono público de la esquina pedí una ambulancia estaba por volver para asistirlo y entonces lo vi sangre en mis manos y en mi ropa salí huyendo del lugar nunca supe si el tipo logró sobrevivir quiero aclarar que tuve tanto miedo de haber matado a una persona que caminé kilómetros sin parar hasta que mis pies se ampollaron recuerdo algunas noches donde caminaba por las calles y veía ese resplandor verdoso siguiéndome pero recién volvió a pasar algo meses más tarde esta vez yo había conseguido techo en un refugio para personas de calle me acuerdo que solo éramos dos un viejo y yo al lado mío que no paraba de toser mis sueños esa noche fueron una película negra donde veía esa luz verde que prendía y apagaba y volvía a oír ese zumbido me desperté y ya no oía toser al viejo giré la cabeza para mirarlo me encontré con sus ojos desorbitados tenía la boca abierta una expresión de horror y marcas en el cuello nuevamente salí corriendo de allí antes que digan que soy un psicópata voy a contarle los más extraños sucesos otra noche yo estaba durmiendo al lado de una mujer que había conocido ese día ella me miró raro cuando le dije atame las manos con algo para dormir por favor ella pensó que era alguna especie de juego sexual pero le dije que no que solo era propenso a malos sueños y no quería lastimarla ella me hizo caso no sé cómo no salió corriendo hubiese sido mejor eso me ató las manos con una piola me quedé dormido nuevamente en la oscuridad del sueño oí ese sonido y vi aquella luz verde me despertó el grito aterrador de ella lo primero que miré fueron mis manos vi que seguían atadas y no tenía sangre después comencé a oír gritos y bocinazos me levanté y fui a mirar ella estaba tendida en medio de la calle había sido atropellada por un auto me arranqué las ataduras de las manos con los dientes y fui a preguntar un señor me dijo esa mujer corrió como loca mirando hacia atrás cruzó la calle sin mirar y la hizo pelota un coche yo fui a ver dónde estaban ustedes lo encontré roncando y con las manos atadas antes de preguntar quise buscar ayuda pero ella ya estaba muerta no importa dónde iba estas situaciones escalofriantes siempre se repetían una vez me metí a un corral y al despertarme me encontré con todas las gallinas con la cabeza arrancada en otra ocasión una familia me brindó un lugar me desperté sintiendo un calor abrazador vi que estaba en la vereda y la casa ardía en llamas pero yo supongo que lo peor fue todo aquello que sucedió en la Panamericana primero fue una trabajadora sexual yo desperté dentro de un peugeot color blanco que no sé de dónde salió y a mi lado estaba esta trabajadora del sexo muerta apuñaladas intenté esconderme ir lejos pero siempre regresaba es como si aquello que usurpaba mi cuerpo hubiese tomado el gusto por los homicidios recuerdo estar durmiendo en zonas que estaban a horas de distancia de la Panamericana después me despertaba en la zona con la ropa cubierta de sangre los zapatos rotos y los pies llenos de llagas y pus como si hubiese caminado sin parar como un demente no crean que no intenté de todo recuerdo que una vez me tiré al río pensé morir ahogado volví a despertarme cerca de la Panamericana y al poco tiempo me enteré que un pescador había aparecido ahorcado con su propia red a orillas de donde yo quise tirarme me fui tan lejos como a otras provincias pero aquello no se detenía hice dedo llegué hasta Córdoba me oculté en las montañas habré pasado tranquilo un año pero un día volví a despertarme cerca de la Panamericana estaba flaco deshidratado quise dejarme morir me tumbé al lado de un camino pero eso que mataba usurpando mi persona no quiso que yo muriera nuevamente amnésico desperté en la cama de un hospital más de una vez quise confesar mis crímenes pero los policías me terminaban sacando a patadas lo resumo en una frase de ellos ahí está de nuevo este loquito siempre nos dice que confesará algo y balbucea raya toda la hoja nuevamente escapando llegué hasta la provincia de Mendoza allí encontré un monasterio les rogué por ayuda les dije que tenía un demonio adentro les conté todo ellos me encerraron bajo llave durante varios años vino primero a verme un anciano me revisó y concluyó que lo mío no era un demonio después trajeron a otro aún más viejo este se puso a leer libros enfrente hasta que me dijo no sé cómo a usted se le fue a meter un parásito del bajo astral después de muchos rituales este anciano me dijo que el parásito estaba debilitado pero que algún día podría expulsarlo desde el estómago yo no quise esperar toda mi vida vomitar un parásito no quería volver a dañar a otros al regresar a Buenos Aires busqué un proxeneta y le abrí la cabeza con un destornillador eso fue consciente quise matar a un tipo malo para ir preso sabía que los crímenes de la Panamericana estaban encajonados y no había con qué inculparme me condenaron a 10 años en el penal de Sierra Chica por el asesinato del proxeneta a los 3 años de mi condena una noche sentí ganas de vomitar una cosa verdosa como una oruga salió de mi boca y se perdió en la oscuridad a que no adivinan qué histórico y macabro suceso ocurrió al otro día el motín de Sierra Chica cumplí mi condena salí en libertad y tomé un poco las riendas de mi vida hoy soy portero en un colegio jamás volvió a pasarme algo similar sigo sin saber qué clase de entidad era aquella que me poseyó en los años 80 para hacer tales barbaridades tampoco sé por qué estaba en ese lugar donde fui lo único que sé es que mis manos no están manchadas de sangre esta historia es real 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 Vitor, buenas noches ¿cómo estás? Mira, no, no es nada nuevo lo que te voy a decir se le podría preguntar algún día si toca el tema a la acera yo ya tengo unos añitos más que 60 y me está pasando ya hace un par de años ¿no? bueno, ni que hablar de los sueños que es como que me avisan cuando un familiar o alguien va a fallecer y ahora últimamente me está pasando es bueno y es malo vos pensarás ¿cómo es esto? porque sé cuando la gente me miente me duele a mí ¿viste? porque es doloroso vos pensás pero pucha ¿qué me ve en la cara? soy buena pero bueno lo dejamos ahí no quiero ser mal hablada y es tan evidente yo a veces digo pucha no digo nada ¿viste? como quien dice bueno, está bien me hago la pena no entiendo nada pero es increíble cómo tengo ahora yo digo estos sentidos cómo la gente te enrosca ¿no? con mentiras pavadas no son mentiras graves ¿no? pero digo ¿para qué? ¿qué sentido? ¿no? y no sé si tiene algo que ver bueno con lo que ayer hablabas vos siempre te escucho cómo destruimos el planeta ¿no? con estos cambios de clima yo por ejemplo que tengo plantas veo la coronita de novia que es una planta que florece recién después de la primavera ya está toda para florecer en cuanto caiga otro frío bueno se seca todo y así te podría dar bueno varios nombres ¿no? así que digo bueno nosotros mismos a veces arruinamos el planeta y ni que hablar de la maldad que se ve en la gente no sé yo esto la verdad que no sé si es después de la pandemia o es el cambio ¿no? el cambio de generaciones está bien es lindo que haya un cambio para cosas buenas pero hay cosas que no ya viste no no entendés pero bueno ustedes sigan adelante que me hacen entretener y divertir mucho más que nada también cuando terminan con la programación los escucho siempre no me los pierdo tengo amistades viste que bueno ay pero vos siempre con paranormal sí siempre y esas preguntas tontas ahí te mando otro hola buenas noches Héctor te cuento una historia de mi tío que trabajó haciendo el subterráneo ahí por Moreno dice que a 3 metros de profundidad encontrar una persona así paradita hecho una piedra que tenía 3 dedos nomás y bueno uno de los compañeros se lo llevó y nunca más volvió a trabajar y así que ahora lo ando buscando quién era el compañero son historias verdaderas contadas por sus protagonistas buenas noches soy Marcela soy veterinaria fui investigadora trabajaba en un instituto de investigación de parque del lugar hace 13 años un día invernal a la tardecita a la salida de mi trabajo manejaba por la calle las cabañas el cansancio hacía que manejara sin prestar atención como si el auto fuera en modo piloto de pronto se me cruzó un parrito frené pero no alcanzó lo atropellé el ruido del perrito golpeando debajo del auto no lo olvido más quedé impresionadísima el perrito salió corriendo como si nada hubiera pasado pero a mí me hizo reflexionar pensé que tendría que estar atenta al volante y agradecí que solo fue un mal momento exactamente a los 7 días también llovía y en el mismo lugar de la mano de enfrente en la calle las cabañas venía un chico manejando una motito pasó un charco de agua había un pozo lo que hizo que la moto volara hacia la vereda él salió despedido hacia mi mano todo parecía en cámara lenta ver la cara de terror del chico enfrente de mi auto fue impresionante frené lavé los frenos la cabeza del chico quedó a centímetros de la rueda delantera de mi auto se puso de pie enseguida y gritaba señora usted no tiene la culpa estoy bien yo no podía bajar del auto me teblaba las piernas cuando logré hacerlo me encontré con una figura angelical hermosa que sostenía el auto me miró de manera muy amorosa me hizo sentir que había aprendido todo eso sucedió como en cámara lenta y si agradecía haber tenido esa experiencia con el perrito la semana anterior gracias a esa señal pude interpretar que no le quité la vida a ese chico que lo importante para todo sería registrar las señales que nos hacen llegar de una u otra manera démosle crédito gracias puedo decir que vivo muchas experiencias ya no me cuestiono nada las acepto y agradezco es la primera vez que escucho tu programa te agradezco la oportunidad que nos das para comunicar estas experiencias que muchos no nos animábamos a contar Héctor Rossi en 115 la pop 115 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop 10 de la noche con 9 minutos estamos en vivo en pop 115 la noche paranormal como siempre de domingo a jueves de 21 a 0 de domingos a jueves de 9 a 12 de la noche acá en pop nuestro ritual la noche paranormal nos pueden escuchar también en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm estamos en el canal de youtube de pop radio 115 en vivo pop radio 115 descargate gratis la app de pop pop radio 115 desde app store google play a tu teléfono celular pop radio 115 pero además yo subo todos los programas a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal suscríbete a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal acabo de abrir un vivo ahora de facebook estoy probando abrí un vivo en mi facebook héctor rossi me buscan héctor rossi con doble s estoy en vivo en mi perfil de facebook alguien usa facebook voy a dejar colgado este vivo en mi perfil de facebook para que comenten abajo si alguien lo vio si alguien usa facebook todavía chino estás en vivo como te va buenas noches hola buenas noches héctor como andas bien querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias esto pasó me pasó a partir de los 6 años más o menos viste venimos de una familia muy receptiva lo que son las sensaciones viste yo no sé si decir de otro plano de mi mamá mi abuela mi hermana bueno a partir de los 6 años yo estaba durmiendo una vez y y sentí una caricia en la cara como y por esa vez sentí el frío que no es normal viste es el frío como a muerte viste una vez que una una persona tiene una sensación con una persona que estaba fallecida sentís que no es un frío normal es un frío que no es normal viste entonces me despierto no había nadie en la habitación me pongo a buscar no había nadie aparte no fue una brisa ni nada viste fue una caricia bueno eso fue lo primero que sentí después se lo comunicó mi mamá buscábamos por toda la casa no había no había una explicación viste entonces a partir de ese momento es como que empezaban a sentir a ocurrir sucesos en la casa como que nos espiaban se movían cosas pasos de vez en cuando me levanté y escuchaba a mi vieja hablando viste a no sé a a las paredes como dicen no, vale nada ¿por qué por qué nos están molestando qué necesitan viste y los perros la dejando la pared viste cosas como esas bueno pero eso fue una de las señales de las primeras señales que yo pude percibir viste después una un 25 de 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 diciembre voy a a salir a una persona a la casa a mi a mi ex pareja ella tenía una casa doble vivía viste ella vivía en la parte de arriba y en la parte de abajo estaba abandonada pero tenía un quincho entonces ellos festejaban ahí yo hoy después de medianoche bueno nos juntamos entre ellos el hermano y yo empezamos a charlar ah viste viviendo tomando una cidra y por allá miro adentro de la casa y se veía como desde la casa para el quincho se veía la cocina viste que estaba abandonada la casa entonces ahí se veía una luz blanca como que iba caminando en cámara lenta y yo me quedo mirándolo porque la luz venía de adentro de la casa viste y se queda como mirando como como si fuese que una persona que está quieta y después vuelve de vuelta para donde para adentro de la casa entonces yo me vuelto y digo a la gente chicos ustedes acá donde vean lo que veo lo que vi yo y un chabón mi cuñado en ese momento me dice Juama ¿vos viste lo que vi yo? el chabón me dice menos mal que lo viste y bueno y ahí dentro de lo que siempre fui perceptivo es como que me dio un alivio de decir bueno esto no es una locura claro lo que lo que vemos lo que sentimos algunos y la última que que tuve últimamente muchísimas en mi vida pero una de las más fuertes fue también viste estar acá en mi casa con mi pareja nueva que estoy viviendo hoy en día también durmiendo tres de la mañana ponele me despierto no sé por qué y siento en el patio los perros gruñendo con todo pero un gruñido que no es normal viste que yo ya lo había sentido con otros perros en otra casa entonces mi pareja me dice ¿vos escuchaste lo mismo que yo? me dice y viste cuando la radio se prende que se siente una energía porque conectas el youtube o algo se prendió esa luz y automáticamente salió la puerta de la pieza y se prendió el celular de mi pareja fue increíble fue como que transitó todo ese lugar entró por la pieza y se paró a la luz fue increíble y energéticamente todos los objetos electrónicos se encendieron se encendieron y uno mismo que está en esa habitación que sentís viste en la presencia claro y es increíble es increíble gracias por contarlo chino te mando un abrazo grande gracias querido gracias 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo el directo de pop 011 4 535 42 04 4 535 42 04 estaba en mi casa de noche habría tenido en ese momento 17 años se escucha de golpe un silencio total pero en el medio del silencio un bebé llorando en la habitación de mi mamá fuimos a ver y no había nada con el tiempo nos enteramos que en ese lugar habían asesinado a un niño Héctor soy Rosana te voy a contar algo que le pasó a mi hijo él tenía 5 o 6 años hoy tiene 34 él siempre charlaba con una señora que solo él veía siempre decía que lo visitaba también que venía en sus sueños un día estaba comprando en una tienda y en un momento se para frente a un cuadro de la virgen era la virgen de Fátima él me dice mamá esta es la señora que habla conmigo también viene en sueños yo le compré el cuadro y lo puse en el dormitorio de él hoy lo tiene en su casa está casado tiene hijos y tiene su cuadro frente a la cama hermoso el programa te escucho todas las noches soy de General Roca Río Negro ella es medium tarotista nuestra amiga Fabiana Akin está en vivo con nosotros hola Fabiana buen miércoles ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos bien escuchando las historias que son fascinantes la verdad que todas las noches hay una historia que te conmociona que te emociona y que te deja pensando vos compartís que en este último tiempo los últimos años sobre todo después de la pandemia no solamente hubo más avistamientos de tipo ovni sino también más manifestaciones espirituales sí tal cual cada vez más cada vez más manifestaciones de todo tipo eso está pasando después de la pandemia cada vez hay una evolución ¿sí? entonces cada vez se hace más perceptivo y a la gente le está pasando cada vez más cosas es increíble y cómo los seres las entidades los seres de luz los seres queridos se manifiestan a través de luces de sonidos de aromas siempre es increíble cada vez más sí una verdadera locura sí a vos te pasa con los pacientes ¿no? con las personas que atendés te pasa con los clientes los pacientes yo digo pacientes del alma a veces me dicen no digas pacientes pero te digo la verdad Héctor yo siento así pacientes del alma sí podemos yo pensé lo mismo por eso me dije pacientes pero ¿sabés qué? los consultantes porque en definitiva lo que vos tenés es un don sí es muy chica y a mí misma me pasa todo esto también porque a mí también me pasan cosas es increíble por ahí estoy no sé un ejemplo te lo estoy cocinando y siento clarito que a mucha gente seguramente que está escuchando seguramente que le pasa sentís que te llaman sentís voces yo en mi caso siento mi nombre que me susurran al oído qué bárbaro siento es increíble siento por ejemplo me pasó algo muy que lo voy a contar muy es cortito yo tenía vivíamos en San Luis en Villa Mercedes y vos sabés que yo tengo vos sabés que tengo tres hijos el mayor que era chiquito en esa época yo empecé a sentir la voz de él él no estaba en ese momento estaba en el colegio empecé a sentir la voz de él la voz de él la voz de él más allá de los presentimientos de madre yo sentía que algo le pasaba bueno estábamos cerca del colegio yo voy hasta el colegio y que lo encuentro que lo tenían lo estaban ahorcando arrinconado en un rincón de la escuela en ese momento que no pasaban las cosas que pasan ahora y mi hijo estaba blanco los labios violetas entonces a mí me estaban avisando que algo le estaba pasando a mi hijo Leandro y fue así y bueno obviamente que intervine pero te quiero decir que estas cosas más allá de las premoniciones de mamá pasan y pasan y a mí bueno me pasan porque tengo esto desde muy chiquita que locura hablando de conexiones ayer fue 8 de agosto y además del portal del que hablábamos anoche este 8 de agosto se cumplió un año de la muerte de la actriz Olivia Newton-John para conmemorar y para celebrar a su madre la hija de Olivia Chloe Latanzi recordó a su mamá con esta anécdota que les voy a compartir y afirma que el espíritu de su mamá la visitó días después de la muerte en una conversación con la revista People la hija de Olivia Newton-John habló sobre el primer año de la partida de su mamá señaló que el espíritu de su madre le hizo una visita solo semanas después de su fallecimiento dos semanas después de que falleció mi teléfono accidentalmente tomó una foto de mi perro y flotando al lado de su casa había una pequeña esfera azul de la cucha del perro del mismo color que esto y señaló un collar que su padrastro le había dado a Olivia según explica este collar tenía un pendiente azul fue un regalo que el esposo del artista le había hecho a su mamá y que ella heredó después de la muerte de Olivia Newton-John veíamos shows paranormales y yo le decía mamá cuando mueras tenés que venir a visitarme y ella me decía voy a aparecer como una esfera de luz lo dijo la hija de Olivia Newton-John que confirmó que había una esfera de luz azul en su casa dijo fue un año sobrenatural me llamó muchísimo la atención y me parece interesante hablarlo con vos digo las personas cuando en vida hablan del tema después de la muerte y prometen mirá que yo voy a volver o mirá que lo pueden cumplir evidentemente Fabiana si Héctor lo pueden cumplir de hecho yo estaba ajustando la historia y la leí hoy a la tarde y es impactante porque ellos te pueden cumplir lo que te dicen y vos fijate el azul el azul significa en la parte mía en la parte espiritual es la mente la conexión de la madre y la hija la mente están pensando la mamá está pensando en su hija y su hija permanentemente el recuerdo de su madre que la mantiene viva y vos fijate su esposo le regaló ese pendiente azul y eso ¿qué pasó? ella vio la esfera azul es energía y era la madre que la fue visitar Olivia Newtonson fue una persona muy intuitiva creía mucho en lo paranormal de hecho yo seguí mucho la vida porque me encantaba me encantaba ese y John Travolta mírate los nombro porque me gustaban mucho como equipo encima yo estudiaba danza y era fanática de John Travolta y me encantaban ellos cómo cómo se fusionaban y nos veía tan con tanta luz sobre todo ella con mucha luz y fíjate que la conexión está ella le prometió la hija que de alguna manera en una esfera azul se iba a conectar con ella y a mí esto que vos estás contando me lo dijo mi abuela antes de fallecer que nunca me iba a dejar y que en algo en una mariposa en algo se iba a manifestar y que yo me iba a dar cuenta que era ella es el día de hoy mi abuela falleció en el 2003 es el día de hoy que siempre una paloma me golpea la ventana una paloma blanca que es muy inusual una paloma blanca y yo sé que es mi abuela que bárbaro o sea que la gente que nos está escuchando y que perdió a un ser querido y que lo perdió hace poco y siente vamos me gustaría hablarle a las personas que perdieron a alguien hace poco y me refiero a poco tiempo hace días o hace semanas pueden tener en este tiempo cercano a la partida alguna señal sí pueden tener a esas personas que perdieron un ser querido que no lo perdieron porque va a estar siempre que lo llamen con la mente con la mente que lo extrañe que le digan cuánto cuánto lo amaban cuánto lo aman y que digan que necesitan sentirlo que necesitan verlo y ellos de alguna manera se van a hacer ver o sentir y ese ser querido se va a dar cuenta que es así porque esto te pasa ¿por qué? porque lo anhelas tanto desde tu alma desde tu corazón que se hace visible se hace realidad Héctor es así es algo que pasa y que cuando sucede te da una paz y un alivio porque aparte te da la tranquilidad de saber porque son avisos de saber que está bien ese ser querido por más que haya pasado días que falleció o meses o años se manifiestan que cada persona que nos está escuchando que lo haga a ver si compartís conmigo no ningún extremo es bueno ¿no? digo aquel que perdió a alguien hace poco o que partió un ser querido hace poco que no se desespere por intentar conectarse en el sentido de estar pendiente 24-7 a ver cuál es la señal pero sí estar atentos ¿no? digo es una atención pero relajada está muy bueno tu mensaje coincido pero el 100% es así no obsesionarse dejarlo relajado como decís vos sacar esa mochila también porque muchas personas pueden tener mochilas aflojar soltar y si tiene que ser pensalo pero no no te enloquezcas solito que fluya si va a ser va a ser y si no es será en otro momento cuando el universo lo disponga pero hay que aflojar ¿sí? no enfocar ni obsesionarse tranquilos que solo va a venir esa paz y ese mensaje del ser querido Fabiana como siempre te quiero agradecer este contacto te siguen en Instagram en arroba Aquin F de Fósforo arroba Aquin F y ¿dónde más te encuentran? bueno primero decirte que la agradecida soy yo porque ustedes están en mi camino y yo agradezco profundamente todo eso y bueno como dijiste vos mi Instagram que es Aquin F y mi canal de YouTube Fabiana Aquin Oficial Fabiana Aquin Oficial y mi WhatsApp que está dentro del canal de YouTube que es 11 6251 7440 pero por supuesto que la gente Héctor que te quiera mandar algunas preguntas para mí yo estoy dispuesta siempre a poder ayudarlos bueno vamos a hacer una cosa vamos a abrir el consultorio de Fabiana Aquin consultorio para preguntas que tengan que ver con seres queridos que murieron solo con eso para que no para que sean las respuestas que de Fabiana que mañana vas a estar de nuevo con nosotros pueden enviar sus audios ahora al 11 2784 1073 audios para Fabiana 11 2784 1073 30 segundos máximo 11 2784 1073 Fabiana te mando un beso grande nos escuchamos mañana gracias Héctor un beso grande que tengan una noche llena de luz para todos nos vemos mañana gracias un beso este aplauso para Fabiana Aquin en la noche paranormal bueno tengo un par de historias más antes de contarles que comimos hoy pero me dice Tatiana que está escuchándonos ahora en general pico la pampa que le pasaron muchas cosas extrañas variadas pero las he normalizado dice veo sombras escucho ruidos sobre todo en la casa en donde trabajo pero lo más extraño que me ha pasado fue cuando cierta persona que me hizo mucho daño se me acercó yo en ese momento estaba limpiando una pila de platos y uno de los platos que ni siquiera yo había tocado literal explotó nada estaba haciéndole presión estaba entre un plato y otro esa misma persona me sirvió gaseosa al otro día y el vaso explotó nos miramos todos y ella me dice uy se ve que tenemos mala vibra mi cara fue de asombro total por suerte me pude alejar de esa persona pero créanme que estos dos eventos sucedieron no solo te creo sino que también me pasó algo así una vez invité a mi casa a alguien X yo tenía colgado un cuadro de la medalla de San Benito un cuadro hecho no era un cuadro era una imagen de yeso de la medalla de San Benito pintada color plata cuando esta persona entró a mi casa se descolgó la medalla de San Benito de yeso y se hizo bosta contra el piso se reventó en un montón de pedazos de hecho lo tuve que tirar y compré otra y esa persona después resultó ser una persona terriblemente mala pero esa fue la señal que yo nunca olvidé como funcionó como un escudo me dijeron después por eso repuse el cuadro y hoy tengo otro bendecido es más les recomiendo a todos esto no es ningún consejo comercial si les sirve más allá de que sean o no católicos vayan a San Benito a comprarse una medallita la más chiquita la más barata bendecida posta sirve yo tengo un montón tengo pulsera tengo tengo collares tengo por todos lados pero posta funciona cuando la medalla se suelta ojo con quien estabas en ese momento dicho todo esto que hambre que teníamos cuando vinimos para la radio pero el hambre se nos fue porque gracias a Tomaso comimos y durante toda esta semana todas las empanadas están a precio especial paga 5 y lleva 6 están en más de 60 locales ubicados en Amba Pergamino Neuquén Rosario Córdoba Bariloche San Juan hace el pedido por Whatsapp o ingresa a Instagram arroba Tomaso pizzas ok arroba Tomaso pizzas ok este aplauso para Tomaso ahora si ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral al noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de esa estrella era mi maldición en primera persona empezó todo cuando era muy joven un pibe apenas comencé a dedicarme a una disciplina rápidamente vieron que mis capacidades sobresalían sobre el resto como pasa con los jóvenes talentos hubo personas que se terminaron fijando en mí hablaron con mi familia de a poco comencé a desarrollarme de manera profesional pero me fui dando cuenta que entre los que me rodeaban existían personas con otras intenciones estos no eran entrenadores o gente del sponsor de alguna marca yo en ese momento era adolescente más de una vez quisieron acercarse y yo los rechacé hablaban de reuniones poder conocimiento leyendo información quise creer que estos tipos eran mazones pero nada que ver en esos meses tuve un accidente los doctores me dijeron que era poco probable que pudiese volver a realizar mi disciplina estando en una de esas consultas fue que una de estas personas se me acercó mientras yo esperaba ser atendido vestía todo de negro con un saco nosotros podemos hacer que usted se cure y que sea mejor de lo que ya es muchacho sinceramente yo no podía imaginar la vida sin hacer eso que tanto amaba terminé aceptando ir a una de esas reuniones fue después de salir del hospital era en una casa muy antigua una gran mansión mis padres me lo permitieron ya que jamás tuve malos comportamientos y estas personas de alta sociedad se presentaron como interesados en mi progreso me llevaron y dejaron en mi casa sin un minuto de demora cuando todo terminó pero lo que pasó en esa reunión es lo que cambió mi vida al principio era todo bastante interesante no voy a negarlo mucho alcohol mujeres vicios varios yo había estado con una mujer pero ahora me doy cuenta que fue todo un engaño cuando terminamos ella me llevó de la mano al salón principal ahí me di cuenta que se había ido mucha gente quedaban menos de 10 personas habían extendido una alfombra roja las personas tenían máscaras como las de carnaval formaban dos filas a cada lado de la alfombra en medio estaba esta cosa como una escultura metálica una estrella de 5 puntas al revés yo me asusté quise irme a mi casa entonces uno de los tipos de la máscara me agarró del brazo me dijo así de forma prepotente vas a ser un perdedor si salís por esa puerta tenés la oportunidad de brillar más que una estrella pibe terminé aceptando uno va a pensar que esto que digo es muy loco pero pasó todo así tuve que arrodillarme ante aquella estrella mientras ellos echaban inciensos y recitaban algo en latín de un libro después me hicieron poner de pie tomaron mi mano y llevándola hacia una de las aristas de la estrella presionaron para producir un corte después llevaron mi mano al libro firmé con sangre todo esto sucedió en menos de 5 horas poco después de la medianoche ya estaba en mi casa semanas después pude volver a mis prácticas al mes ya estaba volviendo al ruedo profesional los médicos no podían comprender mi condición no es que la lesión hubiese disminuido mi rendimiento físico parecía otra persona directamente un ser nuevo los primeros años todo estuvo bien pude comprar un hogar para mis padres tener yo el mío propio conocer distintos países tener admiradores firmar autógrafos habrá sido cosa de 5 años después que comencé a ver las consecuencias empezó todo con una pesadilla yo caminaba por alguna especie de monte muy espeso terminaba llegando a una especie de laguna ahí estaba este tipo de negro con una cabra negra que llevaba atada con una piola el animal bebía agua de río el tipo se daba la vuelta veía yo que tras la capucha negra tenía un rostro decrépito y de su pecho colgaba un reluciente medallón con el pentagrama invertido me despertaba transpirado esa misma tarde fui a un shopping para firmar autógrafos entre la masa de gente juro que vi al mismo tipo con la cabra negra pero como se amontonaban tantos lo perdí de vista al salir de ahí busqué a un amigo de la infancia íbamos a pasear con mi auto pero no llegamos a destino hubo un terrible accidente chocamos el auto quedó dado vuelta yo salí sin un rasguño pero él él perdió la vida estas cosas comenzaron a ser recurrentes una noche me invitaron a un boliche era cosa de pararme lejos del público cinco minutos a saludar con eso vendían entradas me acuerdo bien que no podía creer ver al mismo tipo con el animal ahí pensé estar loco de remate nadie más notaba su presencia también tengo la vívida imagen de dos tipos empujándose para llegar adelante uno tenía chomba verde después me fui a otra sección a beber un trago cosa de quince minutos después me avisan que debíamos irnos porque había pasado algo dos que peleaban fueron sacados por un patóvica la siguieron afuera y uno terminó con un cuchillazo en el cuello cuando salía vi todos los autos de policía metían dentro de la patrulla a un tipo con la cara llena de sangre era uno de esos que vi empujándose dentro no siempre estaba involucrado aquel diabólico demonio pero me hacían saber que cuando pasaban estas cosas era por eso una vez tuve una pareja duramos tres años ella ya tenía un hijo cuando la conocí todo esto pasó mientras estábamos de vacaciones en el mar yo fui al baño al regresar veo a un nene jugando con la arena dibujaba formas con su dedo una de las que hizo era la estrella de cinco puntas el corazón me comenzó a palpitar de golpe apuré el paso escuché los gritos de mi pareja las personas comenzaron a amontonarse vi un montón de guardavidas arrojándose al agua al nene se lo había llevado una ola lo encontraron recién horas más tarde por supuesto fallecido yo sentía que eso me decía vas a tener todo pero no vas a ser feliz así era estaba sentado en una pila de dinero pero nada me terminaba llenando una vez llegué a la mansión cargando un trofeo dorado quise admirarme en su reflejo pero ahí detrás mío vi a ese que ya suponía que era el diablo en persona el anciano de capucha negra me di la vuelta no había nadie pero justo ahí sonó el teléfono me avisaban que mi padre se desvanecía y caía por las escaleras sufrió varios meses en coma hasta fallecer digan lo que quieran de estas cosas no se sale uno entra y es hasta que muere cuando falleció mamá el único vínculo emocional que me quedaba era una persona que había sido mi mentor desde joven no hablo de esos que me hicieron vender el alma esos se esfumaron pongámosle que era un entrenador o algo parecido cierta vez esta persona estaba mal yo tenía las llaves de su casa entré lo llamé y no contestó llegué en el instante exacto estaba sentado en la cama y apretó el gatillo de una pistola en su boca mi rostro se manchó con su materia gris detrás en el espejo estaba el diablo bajo esa forma encapuchada luego de eso quise dejar todo me tomé un respiro durante semanas lo pensé y una tarde comencé a redactar en forma manuscrita una carta donde anunciaba mi retiro no llegué ni a medio párrafo la tinta del bolígrafo negro escribía rojo ese líquido que era sangre se deslizaba por la hoja me levanté me tapé la boca y me puse a llorar la ventana de mi habitación se rompió como si le estuviesen pegando desde adentro comencé a sentir olor a quemado fui a la cocina la hornalla se había prendido sola y un repasador que estaba en una olla se quemaba lentamente con eso era suficiente nunca más quise intentar algo así saqué el repasador dejé la hornalla prendida fui a buscar la hoja y la quemé ahí tuve muchos amores en la vida fui engañado me dejaron perdí un hijo en el parto y al mismo tiempo a su madre siempre supe usar el dinero para pagarme la privacidad además soy perfil bajo me acuerdo algo que me hizo caer en la cuenta que no soy el único una vez estaba en una fiesta se me acercó una estrella de la música por lo menos en el top ten de los más grandes de la historia este tipo estaba medio mamado me quedó mirando y me dijo el tuyo es un viejo de negro yo veo no sé cómo explicarlo bueno me voy no pasó mucho de eso para que todos lloraran la pérdida de su ídolo quiero hacer una pequeña aclaración antes de terminar no voy a revelar mi identidad lo único que voy a decir es que soy deportista puedo ser un crack del fútbol jugador de rugby estrella de tenis boxeador quizá un piloto de carreras o un basquetbolista puedo estar ya retirado hace décadas cerca del fino en la cima de mi carrera muchos querrían hacer lo que hice pero créanme no es bueno pensé tocar el cielo con las manos pero esa estrella era mi maldición esta historia es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop 11 27 84 1073 son historias verdaderas para hablar conmigo en vivo en esta noche de miércoles 9 de agosto 11 27 84 1073 11 27 84 1073 en vivo contanos desde donde nos estás escuchando 11 27 84 1073 hola Héctor mi nombre es Paula soy de Ituzangó Buenos Aires te escucho con mi pareja desde el año 2016 una de mis historias y digo una porque la verdad que me pasó mucho fue una vez en un psiquiátrico abandonado yo estaba en la secundaria en cuarto año 2014 o 2015 en ese lugar había habido un incendio hacia años atrás entramos con tres compañeros más revisamos todas las habitaciones estaban en muy malas condiciones nos ubicamos en una de las habitaciones cerradas y comenzamos con el ritual de la ouija éramos chicos teníamos entre 14 y 16 años ubicamos todo y comenzamos lo primero que notamos fue que la lámpara colgando encima nuestro comenzó a moverse inexplicablemente ya que era un cuarto de aproximadamente tres por cuatro cerrado sin ventana con una puerta que cerramos nosotros seguido a eso la cámara profesional de mi amiga que cargó toda la noche se apagaba por cada pregunta que hacíamos o se caía hasta ahí llegó la valentía cerramos el ritual y nos fuimos tengo más historias tienen que ver con mi abuela ya fallecida en 2009 que se me aparece en siluetas y una vez en forma física por un breve momento también al día de hoy cuando mi hija duerme y yo estoy abajo en el comedor escucho el susurro de la voz de mi abuela que menciona el nombre de mi hija y siempre que subo es porque mi hija tiene fiebre o algo le pasa mis historias son reales hola Héctor ¿cómo estás? bueno no sé si yo escucharon en mi abuela pero en Australia es un hotel y bueno estoy escuchando a vos siempre mi pregunta es he tenido muchos problemas con mi trabajo con mi vida personal no me gusta estar familiar todo está saliendo mal no tengo ganas de nada absolutamente de nada y a la vez me pasó cosas raras se dio y me pasó ayer la noche que lo quería contar que vi a una persona en la casa pensé que era mi pareja y no me tenía atendido estaba dormiendo hoy y esa persona lloró ahí parada y me suman mucho los oídos y nada veo siento y presento muchas cosas y quiero saber qué me está pasando gracias soy yo hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Luciano Camarero soy investigador del fenómeno UNI y parapsicólogo estudié con Fabio Serpa pero bueno hoy no te voy a contar sobre mis estudios sino sobre algo que me sucedió cuando tenía dos años y medio resulta que mi hermano estaba muy enfermo tenía cáncer estábamos los dos durmiendo en nuestra habitación cada uno en su propia cama y de pronto como la puerta del cuarto estaba abierta por si mi hermano necesitaba algo de mis padres en el marco de la puerta comienza a aparecer desde el suelo hasta el dintel una sombra oscura una sombra negra una sombra un humo una silueta negra oscura horrible una silueta con forma humana me asusto lo llamo mi hermano mi hermano se despierta la sombra en ese momento desaparece entonces mi hermano me dice queda tranquilo no pasa nada que se yo que se cuanto bueno entonces para yo no querer dormir digamos viendo otra vez en la puerta me doy vuelta como mirando a mi hermano y en ese momento esa misma sombra aparece entre las camas de él y la mía otra vez formándose desde el suelo hasta lo alto ahí pegui un grito tremendo mi hermano también vio esa sombra vinieron mis padres nos preguntaron que había pasado vi un fantasma vi un fantasma no Luchi debe haber soñado no pasa nada yo vi un fantasma vi un fantasma vi un fantasma bueno obviamente no me creyeron a mi hermano tampoco y es por eso que hasta el día de hoy con mis 39 años no puedo dormir con las puertas abiertas de las habitaciones porque siento o pienso o me da miedo de que en algún momento esa sombra vuelva a aparecer mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal podes ir ahora en vivo suscribirte al canal de youtube arroba trasnoche paranormal haces maratón de las historias centrales maratón de los programas completos en youtube arroba trasnoche paranormal nos invitamos a todos a subirse Héctor yo no sé si esto es su gestión o algo paranormal soy mamá de dos hermosos bebés ayer por la noche acosté al más grande de tres anitos en su habitación y me dirigí a darme una ducha mientras que él el más chiquitito de un año estaba durmiendo en su camita que es súper bajita el nene chiquito se cayó al piso tiene una alfombra antigolpes cuando salí del baño su papá lo socorrió y nos acostamos un ratito para calmarlo los tres en la cama matrimonial y nos dimos cuenta que el ventilador de techo empezó a girar como si lo hubiéramos prendido en ese momento la realidad es que corroboré y estaba apagado yo responsabilicé al momento de tensión que estábamos viviendo pero de cualquier manera fui a buscar a mi hijito más grande y dormimos los cuatro juntos sentimos que anoche en nuestra casa había una entidad oscura ¿nos habrán hecho un trabajo? todavía no lo sabemos hola Héctor buenas noches mi nombre es Liliana soy de Merlo bueno estaba escuchando eso de los tres golpes en un vidrio hace muchos años estábamos en mi habitación hablando con mi hermano y pasó lo mismo tres golpes silencio tres golpes silencio mi hermano se reía pensando que era mi papá que nos estaba haciendo una broma es como si golpearan ponerle con una birome tic 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 pero bueno dos noches nomás nos pasó ay bueno yo por supuesto me fijé y no estaba mi papá haciéndonos una broma no había nadie besito hola Héctor buenas noches hola mona todo el equipo yo soy Chambi de José Cepaz y bueno no es la primera vez que me comunico y escuchando al doctor Lacera recuerdo cuando vine a vivir a esta casa que era la casa de mi abuela es una casa antigua pero bueno ellos vinieron acá en el año 86 y vivía mi tío con ellos mis abuelos murieron mi tío siguió viviendo acá y él escribía máquina él es escritor y escribía máquina y el típico sonido de teclas y el cabezal que se corre y bueno mi tío se fue abandonó la casa vinimos con mi hermano a ocupar esta casa después mucho más tarde él se fue mi hermano se fue con mi novia que hoy en día es mi mujer y por la noche escuchábamos el ruido de la máquina de escribir pero mi tío no murió mi tío es un hombre de 60 y pico años y está haciendo la vida en otro lugar y él no murió no falleció para nada sin embargo se sigue escuchando la máquina escribir acá adentro y es rarísimo les mando un gran abrazo quiero agradecerle a Samantha Domínguez que me mandó su nuevo libro el sol central de la galaxia y los registros akáshicos avanzados quinta dimensión religarte con tu doble cuántico ay dios mío el libro está espectacular lo tengo acá en las manos eh bueno este libro y su autora te invitan a desbloquearte a conocerte a descubrir que eres un ser de luz para que despiertes a esa realidad que aún no ves pero si ya estás percibiendo Samantha desde 1999 enseña la técnica de registros akáshicos tradicionales y a través de indicaciones obtenidas de los maestros de la junta kármica y de los registros akáshicos desde 2003 canalizó los registros akáshicos ascendidos avanzados bueno todo esto está en este libro que tengo en mis manos que ya lo pueden conseguir dice para esto con cariño y gratitud gracias Samantha lo voy a leer libro de editorial Duncan muchas gracias por el regalito gracias lo pueden conseguir Samantha Domínguez sacó su nuevo libro 11 27 84 1073 el whatsapp para escribir una historia para mandarme un audio por whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 si tu historia es más larga y quieres que sea historia central la mandas escrita por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com hola Héctor buenas noches soy Guillermo de san miguel les quería contar mi historia trabajo de traslado ah esta ya la leí no? si 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 la leí la leí esta la recuerdo Guillermo tomando un abrazo grande 11 27 84 1073 hay más historias en audio hola Héctor buenas noches soy Diego si trabajo de vigilador de noche bueno te paso a comentar yo entro el miércoles a las 20 horas salgo a las 8 de la mañana me dirijo hacia mi casa llego estaba mi señora esperándome con los mates yo desayuno con ella tipo 9 9 y media 10 me voy a acostar un rato como a la 1 y media más o menos me levanto para ir al baño mi señora estaba sentada en el comedor en la punta de la mesa paso por por al lado de ella y en la silla estaba sentada supuestamente mi nena le toco la cabeza le digo hola princesa bueno me voy para el baño y digo que raro y no me dijo nada me dijo hola pana me dijo hola nomás bueno voy me tiro un ratito más en la pieza como mi nena tiene la costumbre de agarrarme el celular agarra y le pego el grito le digo Brenda después acordate de cargarme el celular le digo viste y le digo le vuelvo a gritar Brenda me escuchaste y me llega me agarra y me dice con quien hablas a la Brenda que me ponga a cargar el celular me dice la Brenda no está me dice se fue al colegio me levanto le digo como que no está si recién pasé le toque la cabeza y le dije hola princesa y me dijo hola no me dice la Brenda no está se fue al colegio y nosotros que tenemos en casa es que siempre se aparece la sombra de una nena y me siguieron me dice seguro que debe ser la nena que siempre aparece así que esa era mi historia y nada tengo un montón de otras historias que pasan en casa sucesos que pasan en casa pero de esta de la nena es verdad de vez en cuando aparece la sombra de la nena y ese día quedé asustado porque le toqué la cabeza a todo mi hija no estaba mi hija estaba en el colegio mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola gente de la noche paranormal hola Héctor Mona Maki siempre escuchándolos ayer unos amigos me pasaron una nota que anda dando vueltas por las redes y nada lo estuvimos debatiendo ya que están hablando del fenómeno ovni me gustaría que tocaran el tema por lo menos hacer mención y preguntarle a algún experto qué está pasando en la selva peruana y brasilera que habitantes de comunidades no sé si aborígenes pero bueno que viven con muy escasos recursos en el medio de la nada estuvieron denunciando a las autoridades y a la seguridad del gobierno para que los fueran a cuidar porque dicen que hay unas criaturas atacando a los cuales llaman los pelacara y los describen como seres vestidos de plateado que vuelan o sea se dice que se desplazan en el aire a 60 centímetros del suelo que están vestidos de plateado con unas luces extrañas y que atacan a la gente y les arrancan la cara hay unos videos dando vuelta que se nota que son falsos pero esto no es de ahora de hecho en Perú sucede hace décadas por cosas que he estado escuchando y viendo de las noticias locales de allá y bueno quisiera saber qué opina gente del tema de ufología al respecto porque nada hemos quedado pensando por lo menos qué es lo que está pasando ahí bueno como siempre pegado a la radio escuchando el programa un saludo a todo el equipo un abrazo grande Mariel de Villa Puerredón esto me sucedió cuando era una niña vacacionábamos en un balneario hermoso y muy rústico en Uruguay donde no había electricidad y solo había una cabina de teléfono en la que había que pedir turno para hablar era inicios de los 90 y nadie tenía celular ese verano mi padre iba temprano todos los días a la cabina de teléfono para llamar a la ciudad porque una tía suya a quien todos llamaban Morocha y por ese nombre la conocía también yo estaba muy enferma internada en un hospital de la capital una noche soñé que estaba con mi abuela en su pueblo y había una gran tormenta mi abuela me daba un ramo de flores y me indicaba que fuera al cementerio a dejarlas en el sueño del cementerio aparecía a dos casas de la casa de mi abuela yo llevaba las flores y veía dos tumbas en una yo leía el nombre de mi abuelo a quien no conocí porque murió antes de yo nacer en la otra leí un nombre imposible para mí a esa edad era rarísimo jamás lo había escuchado antes leí eduviges en esa tumba yo colocaba flores esa mañana mi padre fue como siempre a la cabina de teléfono y volvió con la triste noticia de que la tía Morocha había fallecido meses después visitando a mi abuela ella recordó a esa tía y me dijo a que no sabes cuál era el nombre de la tía Morocha se llamaba eduviges inmediatamente recordé el sueño y lo relacioné con la tumba de mi abuelo que aparecía en el sueño ya que la tía eduviges era su hermana me asusté mucho y por un tiempo no quise soñar más esta historia es real Héctor buenas noches el equipo de habla fe de José Paz mi historia es hace muchos años yo me había quedado sin trabajo yo soy chofer del colectivo en la línea 53 antes estaba en otra línea me había quedado sin trabajo y me tuve que poner a trabajar con el auto en una remisería y me había salido una señora que había llamado a la agencia la fui a buscar al domicilio y tenía que llevarlas atrás del cementerio de Berambur bueno la llevé a la señora pegué la vuelta por el mismo lugar porque no conocía y tuve que pasar por la puerta del cementerio cuando estoy por pasar por la puerta veo un hombre como cabezón pero era un hombre que estaba llorando lloraba en el medio de la calle mi instinto de muchos años de colectivo me llevaron a esperar hasta el último segundo para ver qué hacer y cuando lo quiero esquivar se me tira arriba del auto yo lo esquivo cuando tengo el auto controlado miro el espejo retrovisor para ver si a ver esta persona si estaba tirada en el piso si se había levantado o algo y no había nadie así que nada esa es mi historia bastante un cagazo importante me pegué pero bueno es cuestión de querer lo reventar un abrazo la radio está genial hola Héctor qué tal Camila Adolfo Surdó te habla mira hace más o menos 10 años me pasó lo siguiente tuve una parálisis del sueño en la cual soñé con unos seres muy extraños yo se sabía todo el fenómeno ovni había vistado luces extrañas por así decirlo pero nunca me había pasado algo tan puntual bueno tuve esa parálisis del sueño con esos sueños raros con esos seres extraños que no tenían forma no tenían cara eran como como energía pura cuando me despierto encuentro que tengo marcas en la pierna en la pierna tengo marcas tengo como ampollas marrones que formaban un patrón de hexágono con un punto en el medio bueno por la radio no se puede ver pero te adjunto fotos así las ves para que veas que ahí está la prueba bueno te mando un beso grande el programa está re bueno una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal buenas noches buenas noches buenas noches paranormales mi nombre es cintia barros ortiz así me encuentran en redes sociales y esta noche les traigo tres esterenos de películas para temblar de miedo en el podio el estreno de la semana para ver en cine háblame un film de terror australiano de 2022 protagonizado por sophie will alexandra jensen joe bird y miranda 8 dirigida por los hermanos danny y michael philippo quienes debutan en la pantalla grande es el estreno más esperado del mes y la historia se centra en mía una adolescente que se ve atraída por el misterio del mundo de los espíritus y el más allá y esto es porque está enfrentando el duelo de la muerte de su madre y quiere saber dónde fue su alma todo comienza cuando ella y su grupo de amigos pactan una fiesta nocturna para divertirse tomar algo y de paso conjurar espíritus usando una mano embalsamada algo así como el juego de la copa pero con una misteriosa y horrorosa mano ese tótem que vamos a ver tiene escenas muy espeluznantes y aterradoras van a desatar también aterradoras fuerzas naturales y sobrenaturales sobre sus vidas todo va a empeorar cuando la sesión de espiritismo se convierte en contenido viral en las redes sociales ya que las posesiones e incorporaciones espirituales se compartieron en un vivo en redes sociales por otro lado mía la protagonista central de esta historia se verá afectada e inmersa en un debate sobre si confiar en los vivos o quedarse con los muertos háblame es la película que va más allá de la típica trama sobrenatural que se estrenó esta semana te va a llevar como espectador o espectadora a un viaje de tensión y misterio con una mano siniestra que promete conexiones con el más allá en el puesto número 2 de estrenos de terror para ver en cine Candilla invocando al demonio un film de terror francés del director Alexandre Bustillo y Julianne Moray la trama está basada en el folclor marroquí de Aisha Candilla una antigua mujer demonio temida en todo Marruecos los oriundos saben que este ser sale por la noche a embrujar a quienes se encuentran en su camino de preferencia hombres tomando la leyenda de Candilla la historia del film sigue a tres amigas Amelie Morjana y Bitu expertas en grafitear edificios antiguos abandonados la protagonista principal Amelie lee por primera vez en una pared el nombre de Candilla una de sus amigas le cuenta la leyenda que envuelve a este demonio femenino que al ser invocada puede matar al hombre que se le indique o al menos esto es lo que ella recuerda pronto las cosas dan un giro perturbador cuando esa misma noche Amelie es violentada por su ex novio y tras escaparse ensangrentada del ataque decide invocar a ella a Candilla y lo que solo parecía ser una antigua leyenda se convierte en pesadilla cuando las relaciones cercanas al trío de amigas comienzan a desaparecer en circunstancias cada vez más trágicas Candilla invocando al demonio además de tener una trama atemorizante te recuerda que tengas cuidado en conjurar tres veces el nombre Aisha Candilla Aisha Candilla porque algunas leyendas despiertan para hacer el mal y en el puesto número tres para ver en YouTube Tunnel un inquietante cortometraje de terror y misterio que te va a sorprender en apenas ocho minutos de duración dirigido por Sean Lewis Kelly y protagonizado por Spencer Fapiano esta historia corta ganadora del festival de cortos de horror Rosemary's Baby sigue a un fotógrafo que durante una tarde de otoño perfecta mientras fotografía la naturaleza del bosque descubre un antiguo túnel ferroviario al principio lo sorprende y le asusta la oscuridad plena que ve desde afuera en su interior pero algo hace que el personaje quiera explorarlo y cuando lo decide un extraño y espeluznante misterio lo llevan a descubrir un terrible final arroba cintiabarrosortiz es mi nombre estas fueron las recomendaciones semanales de cine y series paranormales mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 esto esto yo también para en 1996 cuando era chico vi una 5 días la fiesta decimos las 11 y media de la noche dos esferas salir del cielo una atrás de la otra como jugando así cuando salió la primera pum entró rápido iba despacito y al ratito salió la otra pum rápido en el mismo lugar que la otra y la adelante aceleró y desapareció para arriba y después la atrás también aceleró y desapareció para arriba también ahí como entré cagando para mi casa a ver esa lima la noche hola Héctor cómo estás mi nombre es Maximiliano bueno te cuento resumidamente resulta que cuando éramos adolescentes teníamos esa costumbre de esa adrenalina de ir a jugar a la escondida al cementerio teníamos buena relación con el con el sereno del cementerio somos acá del interior de la provincia de Buenos Aires y bueno nos juntábamos siempre buscando cosas investigando husmeábamos entre cajones que estaban entre abiertos y demás y bueno en ese momento no había gran calidad de fotos recuerdo que yo tenía un mp5 recién salían y tenía una cámara muy precaria pero ayudando con alguna linterna podíamos sacar fotos nos sacamos fotos con uno de los chicos en la cual obviamente quedó registrada justo una cara de un fallecido que sería la lápida donde está ahí la foto y bueno lo que me pasó es que durante un tiempo largo soñé con esa persona incluso hasta me hablaban el sueño pidiéndome ayuda quizás lo interpreté como que bueno viste nos mismo en la cabeza a veces trabaja mucho me quedé maquinando con eso porque me habían dicho que eso no no estaba bueno y bueno empecé a tener visiones con esa persona siempre era esa persona recuerda esa cara de la típica foto de esa persona desde el año 1009 por decirte 30 20 afeitados con su bigote su pelo engomado peinado hacia el costado y me decía que lo habían matado su propia familia lo habían venenado para quedarse con su fortuna que por favor ubique a su familia y que le saque todo porque no eran merecedores y como que nadie había rezado por él y entonces esa persona se encontraba bollando él decía él me informaba en el sueño siempre lo sé y me aparecía diciéndome que hay que rezar por la gente que muere y eso es lo que hace que ellos puedan elevarse si no quedan dando vueltas en lo terrenal en lo común te mando un gran abrazo te sigo hace muchísimo tiempo y la verdad que que nos alegra el alma este tipo de contenido en la radio que no se muera la radio que es lo más importante es la base hola Héctor soy Verónica de Quilmes mira te quiero contar algo que pasó hace mucho creo que fue el año pasado en Varela estábamos en un campo y era un grupo de personas estábamos ahí y uno dice mira al cielo y todos miramos al cielo y no era un avión porque un avión no se queda quieto no sé para nosotros era una nave espacial estaba quieta y tenía ventanitas como la de los aviones separadas fue impresionante salió en las noticias también decían que era un satélite nosotros estamos seguros que era un platillo volador buenas noches Héctor y equipo soy Patricia de San Luis ya he llamado unas cuantas veces escuché hoy que hablaste sobre este portal del 8 de agosto que hoy es un día muy especial algo del león bueno yo no sabía y nos pediste que contemos si es que sucedió algo especial y hoy realmente ha sucedido algo muy especial y muy extraño yo he tenido una tragedia hace unos pocos días falleció mi gatita para mí es una gran tragedia y es muy triste bueno acá teníamos un gato amigo mi casa es un imán que atrae gatos por suerte siempre tengo gatos alrededor pero había un gato muy especialmente que era amigo de mi gatita venía siempre siempre yo los observo mucho a los gatos porque me fascina observarlos un gato tranquilo se había hecho amigo de mi gatita venía siempre viene siempre ahora que mi gatita ya no está bueno estuvo lo primero curioso que estuvo ahí tiradito pegadito al sepulcro de ella nosotros la enterramos aquí en el jardín junto a un árbol pegadito al sepulcro y bueno otras cosas que no voy a contar porque no quiero hacer largo este parlamento la cosa es que hoy mirando por la ventana observo que este gatito estaba también pegadito a la sepultura de mi gata pero con una actitud extrañísima como loco como loco corría de un lado para otro pero en el radio del sepulcro ni más atrás ni más adelante ni más al costado absolutamente como si hubiera habido una pared en ese radio como loco como si estuviera jugando de repente subía a un árbol ahí a unos pocos metros bajaba y corría y corría como loco en ese radio y yo decía ¿qué pasa? ¿estará jugando con el espíritu de mi gatita? qué sé yo nunca estuvo así nunca 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 lo observé así y yo repito observo mucho a los gatos hasta que sucedió lo más casi espeluznante el gatito se puso a cavar con sus manitos a cavar allí en el sepulcro ¿qué pasa acá? bueno horrendo quiere verla sabe que está ahí abajo su cuerpito no horrendo horrendo y cavaba y cavaba con sus manitos ojo no hizo ninguna otra cosa más que cavar no malentiendan porque yo después cuando él se alejó me acerqué a ver si había algo no había ninguna suciedad nada el chiquito estaba cavando bueno yo no sé qué decir fue extraño extraño cosas raras sucedieron después de la partida de mi gatita por ahora cuento esto solo que fue por demás extraño y en este día tan especial bueno muchos saludos a todos abrazo Héctor hasta cualquier momento llegó el momento sobre el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de los decapitados en primera persona la historia que les mando esta noche nos ocurrió a mi familia y a mí en 2014 cuando alquilábamos una casa antigua en Pilar en aquel entonces yo tenía 19 años y mi hermano menor 5 vieron cómo son los chicos siempre tienen los miedos basados en cosas que ven en el cine o la televisión fue por eso que al principio a él no le dimos bolilla cuando nos contaba de ese monstruo en su habitación decía que la cama se le movía sola que oía arañazos en la madera yo no quise creerle hasta que lo viví en carne propia una noche yo estaba volviendo del boliche en la casa teníamos un gato que se había metido solo y decidimos adoptarlo cuando volví esa noche estuve a punto de tirarme en mi cama pero entonces me di cuenta que el animalito se había defecado en mis sábanas agarré del cuero aquel gato y lo tiré afuera al pasar por el cuarto de mi hermanito vi que no estaba fui a ver y me di cuenta que estaba con mis padres decidí tirarme en su cama habrán sido las cuatro de la madrugada cuando sentí ligeros arañazos en el pie medio dormido dije gato de mierda te voy a sacar a patadas abrí los ojos y llegué a ver una cosa blanca que se escondía tras el respaldo de la cama pensé que era el gato me tiré bajo la cama para sacarlo yo seguía dormido y lo escuchaba maullar cuando me despabilé me di cuenta que el animal maullaba parado tras la ventana me quedé inmóvil varios segundos y entonces sentí como el colchón se hundía como si una persona se hubiese acostado ni siquiera por un segundo llegué a pensar que era mi hermanito el peso era de un adulto me levanté y salí corriendo aquella noche me dormí en una silla en la cocina mis papás no quisieron creer nada recién cuando algo le pasó a una señora que venía a limpiar tuvieron que creer todo nosotros habíamos salido a desayunar al regresar vimos a esta mujer sentada en una silleta se agarraba un brazo y rezaba frenéticamente mi madre logró calmarla entonces la señora le mostró su brazo con marcas circulares como quemaduras nos dijo que estaba pasando un plumero bajo la cama cuando sintió una mano helada que le tocó fuertemente el brazo cuando pudo zafarse vio aquellas marcas mi hermano estaba tan asustado que yo debía dormir por las noches junto a él una de aquellas noches fui testigo de algo que solo podría definirse como fenómeno poltergeist yo vi a mi hermano levantarse para ir al baño en segundos lo vi caer al piso y ser arrastrado bajo la cama comenzó a llorar yo me tumbé al piso y metí las manos bajo la cama no solo sentía que algo lo estaba conteniendo también yo sentí dedos fríos eran muchas manos mis padres entraron pudimos sacarlo estaba en estado de shock no pudo hablar durante tres días después de eso yo trasladé la cama de mi hermano a mi cuarto la casa habrá estado en calma unos pocos meses entonces una noche yo escuché abrirse la puerta del cuarto que era de mi hermano sin prender la luz me levanté fui hasta el cuarto y lo vi vacío como siempre después oí pasos en la escalera bajé con cuidado nuestro living tenía un poco de iluminación por un poste de la calle allí fue que vi algo asomándose de atrás de uno de los sillones primero vi los dedos blancos después apoyó las manos asomó medio cuerpo de atrás del mueble pero no pude evitar gritar al verlo era un niño de ropas antiguas pero no tenía cabeza toda mi familia llegó al instante prendimos las luces pero no vimos nada más es como siempre cuentan los fantasmas se alimentan de nuestro miedo mientras más terror teníamos peor se iban manifestando me acuerdo que en una siesta yo estaba solo en la casa invité a una chica hicimos lo nuestro y después ella pasó al baño al salir estaba blanca del susto se vistió rápido juntó sus cosas y se fue sin decir nada ella vivía cerca varios días después recién me contó lo que había visto una señora de vestido blanco y antiguo sentada en la ducha como a ese niño que yo vi a ella también le faltaba la cabeza la situación límite y la que nos hizo tener que llamar a una especialista fue la siguiente el hermano de mi padre era un tipo bastante desubicado una tarde estábamos los tres viendo uno de los partidos de la selección mi mamá había salido de compras con mi hermano en el entretiempo mi tío que sabía lo que nos venía pasando dijo algo moviendo su entrepierna si encuentran la cabeza de la mujer avísenme que estoy necesitando amor en ese instante se cortó la luz los tres que estábamos en el sofá sentimos como se elevó y después volvió a caer la mesita que tenía cervezas y papas salió volando mi tío comenzó a quejarse sonaba como si algo lo estuviese asfixiando mi papá fue corriendo a buscar los fusibles yo quise ayudar a mi tío pero algo me empujó hacia un costado la energía regresó mi papá vino y entonces vimos a mi tío en el piso jadeando con los ojos enrojecidos y marcas de dedos en el cuello ese día nos perdimos el partido porque la televisión se quemó días más tarde se presentó en la casa un tipo que decía hacer limpiezas energéticas nos dijo que en la propiedad habían sido asesinadas personas hace más de 100 años no bastaba solo con encontrar y remover los restos los espíritus iban a seguir atados al lugar decidimos que no teníamos más opción que mudarnos no podíamos causar destrozos en la casa con la explicación de los fantasmas fuimos a un departamento más chico pero al poco tiempo los mismos fantasmas volvieron a molestar en este caso fue mucho peor al ser la otra casa más grande uno podía estar en la planta alta y oír ruidos abajo en ese departamento de cuatro ambientes oíamos ruidos todo el tiempo veíamos a los fantasmas pasar a cualquier hora tuvimos que recurrir de nuevo al especialista nos dijo que los muertos deseaban que nosotros encontráramos sus cuerpos ellos se habían asociado a nuestra energía o algo por el estilo tuvimos la suerte de que el dueño de la casa no había podido alquilarla o venderla durante un año llevamos al especialista este le explicó la situación el tipo se nos quiso reír en la cara pero nos dijo miren yo nunca vi nada pero esta casa siempre fue jodida de alquilar la gente no dura hagan lo que quieran pero si no encuentran nada me van a pagar lo que rompan nos dejó entrar el experto decía sentir energía en el cuarto que era de mi hermano bajo las maderas del piso encontramos otras mucho más antiguas y allí debajo dentro de un objeto del tamaño de un ataúd había algo aterrador un esqueleto junto a otros dos más pequeños según el especialista los cráneos no estaban en la casa avisamos a las autoridades luego pudieron constatar que los restos tenían aproximadamente 150 años eran de una mujer y dos niños luego de aquello los fantasmas dejaron de molestarnos también nos enteramos que la casa se vendió rápidamente y no volvieron a ocurrir fenómenos paranormales durante muchos años yo quedé fascinado con la posibilidad de saber algo sobre los cuerpos en 2018 ingresé a la carrera de criminalística de casualidad encontré un documento fascinante hablaba de relatos de un criminal húngaro que decapitaba a sus víctimas lo espeluznante es que según los documentos este tipo se las arreglaba para viajar a diferentes países asesinar decapitar meter las cabezas en maletas y después enterrarlas en el patio de su casa en su país natal encontré mucha más información que podría dar fe de que este psicópata estuvo en nuestro país entre 1820 y 1860 pero dicha información voy a presentarla en mi tesis no puedo revelarla ahora lo único que puedo decirles es que si investigan por su cuenta van a encontrar no pocos asesinatos mediante decapitación en esos años quien sabe si del otro lado el crimen nunca se resolvió quizás una persona de ese país no tiene idea de que bajo el suelo de su casa se haya el horror de los decapitados esta historia es real una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal Héctor en 115 la pop Héctor buenas noches me llamo Luis mi historia paranormal sucede seguido acá en la fábrica metalúrgica de Campana acá hay tres turnos noche, tarde y mañana me ha pasado en varias ocasiones no necesariamente de noche andando por los pasillos donde hay que mover materiales siempre se escuchan gritos como cuando quieren llamarte la atención cuestión que todas las veces me doy vuelta y nunca hay nadie también se sienten presencias giras para ver y no hay nada a veces es inquietante pero cuentan operarios viejos que en el lugar todo es paranormal gracias por el programa voy con Laura que está en vivo hola Laura buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches ¿de dónde somos? soy de Corrientes bien bueno bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno un caso muy particular me pasó en año nuevo junto con mi hermana este año y pasamos por una esquina obvio músicas había cerca a todo volumen y de repente nos aparece un muchacho detrás de nosotras cerca de un árbol camina hacia nosotros y una parejita detrás de nosotros vi sus expresiones y ahí yo me empecé a dar cuenta que no era nada normal y lo sigo viendo y era impresionante ¿por qué? lo que se sintió era como estar sintiendo toda su su energía todo lo que él sentía tenía hinchada la cara estaba vestido de una manera como que algo algo le pasó en esa esquina vestido no sé de la época 89 90 más o menos con el saquito en el hombro y con la cara de él muy lloroso y nos sentíamos los pasos caminaba hacia el lado de mi hermana y yo la la miraba a mi hermana como cuidándola y yo pero muda me quedé muda porque mientras me lo contás ahora estás como muy sensible ¿no? sí, sí porque me pasan cosas paranormales en mi casa ahora me contás lo de tu casa pero esta entidad que describís era el espíritu de alguien fallecido decís vos sí, sí después nos enteramos que era un muchacho que había tenido un accidente muy feo en esa esquina en esa misma esquina donde en esa esquina donde se te apareció sí, sí justamente y yo no sabía claro pero es una curva muy peligrosa hasta hoy en día es muy peligrosa ¿qué más viviste que me dijiste que en tu casa también te pasan cosas? sí, sí, sí hicimos una limpieza espiritual vino un señor que dice llamarse curandero pero no sé si confiar también y al estar al entrar a mi casa le atacaron le dieron un manotazo cuando él estaba por tirar el alazón con no sé qué líquido le ponen ellos o agua bendita no quisimos interrumpir ese ritual que que no es nada malo es algo bueno salimos todos los integrantes de la casa afuera y junto con un hermano que me apoyó mucho en esto tuvo que estar al lado del señor para que no sienta ningún ataque o algo el hombre el hombre entró a tu casa para hacer la limpieza y las entidades negativas lo atacaban o sea no lo dejaban actuar porque empezaba a rezar él mentalmente no en voz alta y le dio un manotazo sintió como una mano de hombre pesada y le tiró el aerosol y mi hermano me dice buscate otro alcohol porque parece que no nos están dejando que hagamos esto qué bárbaro cómo terminó supuestamente el señor tiró su aerosol casa habitación por habitación sí y él mismo dijo cómo pueden vivir así en esta casa qué impresión esto cuándo pasó cuándo pasó esto y hace semanas atrás gracias laura por contarlo te mando un beso grande gracias 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 historias reales la noche paranormal en vivo para hablar con nosotros 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal ya está abierto para vos si tu historia es más larga la podés escribir y se puede transformar en historia central mandámela por correo electrónico a trasnoche paranormal arroba gmail punto com hola Héctor cómo estás soy Daniel de Lanús y bueno te voy a explicar lo que es un déjà vu en mi opinión ya que estuvieron hablando del déjà vu que el déjà vu tiene una explicación para mí la mente viste que tiene un subconsciente no o sea vos ves algo y te lo olvidás por ejemplo no sé estás en una playa de estacionamiento ves un auto negro un gato al lado y un tipo hablando qué sé yo después sabés de ahí y te lo olvidás pasaron unos años y te olvidaste todo eso pero la mente lo tiene guardada entonces un día estás en una situación similar y vos decís uy esto como que lo viví y no te acordás de qué es ¿entendés? porque la mente lo relaciona con eso que vos lo viviste antes esa es la explicación bueno el programa está buenísimo y saludos a todos hoy con Vicky en vivo hola Vicky ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien te agarré casualidad porque porque es más temprano pero ahora estamos en vivo y quiero escucharte quiero escuchar tu historia sí tantas tantas historias la verdad que yo tengo muchas cosas de esas demasiadas desde muy chiquita sueños premonitorios por eso en mi familia todos me creen y mis amigos me preguntan ¿soniaste conmigo? ¿qué me pasa? porque bueno también han venido curas a mi casa a curar por eso a veces hay que tener cuidado quien ingresa en tu casa claro porque bueno hay cosas que son preocupantes y y y hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando hay chicos una de las tantas que me pasó es es que una vez al hijo de mi marido se le rompe el tren él venía de viaje tuvimos que ir a buscarlo hasta un pueblo yo soy de Junín provincia de Buenos Aires y cuando ingresamos yo siempre ingresaba por otro lado del pueblo empiezo a ver como imágenes blancas blancas durante el trayecto en la entrada blancas blancas y me empiezo como a desesperar nunca me había pasado ver tantas si en la ruta por ahí de ver alguna imagen ya te digo me pasa varias veces el cura este me dijo que era normal que algunos tenemos más sensibilidad que otros porque también he tenido sueños lucios y esas cosas y bueno y cuando le digo a mi marido ya era como mucho y me entro a desesperar le digo no sé o me está agarrando un ataque digo pero yo veo muchas muchas imágenes y cuando le hace señas de luces el hijo de marido que venía caminando con otro chico ingreso yo no sabía que en la entrada del pueblo había un cementerio Dios mío y ahí veo y digo ay con razón era era algo descomunal que nunca me había pasado y es como algo que le estoy esquivando ahora los cementerios porque me ha pasado de llevar a mis hijas chiquititas a ver por ejemplo a un abuelo que teníamos y la nena no se quería ir y me dice no porque estoy jugando con mis dos amiguitos entonces yo le digo no bueno pero nos vamos nos vamos y cuando mi mamá lee esos cementerios que es por tierra digamos sí y lee y eran dos hermanitos de la edad de mi hija yo no lo podía creer y me dice no me quiero quedar a jugar con ellos no no nos vamos nos vamos y la subí al auto y lo saludaba otra día vengo de ahí tampoco la llevé más al cementerio pero bueno dicen que los chicos de chiquititos ya tienen esas posibilidades que vamos perdiendo desgraciadamente no las fui perdiendo claro pero bueno convivo con ellos porque en realidad no me asusto más no me asustan claro claro lo naturalizaste oíme antes de despedirte me contás algún sueño premonitorio que vos tuviste que hayas tenido oh uno muy bravo soñé que una chica rubia se suicidaba y en ese momento tenía una amiga que estaba muy mal y pensé en ella pero me encanta festejar mi cumpleaños yo cumplo soy de Pisces y ese año no tenía ganas pasaron unos días y no tenía ganas no tenía ganas yo veía una chica rubia que se suicidaba y y el día de mi cumpleaños me llaman que una niña que yo cuidaba que la cuidé desde bebé tenía 17 años en ese momento se suicidó con lo cual yo hace tengo 48 estuve 18 años sin festejar mi cumpleaños porque fue bravo para mí pero fue bueno al tiempo yo me la encuentro en sueños porque eso me pasa también que encuentro estas personas en sueños las abrazo las siento siento su perfume y ella me dijo que estaba muy bien que estaba en el lugar que ella quería estar y se lo dije a su mamá y le hizo muy bien esperé para decirle no me animaba y ella me dijo que otra mamá le había dicho que le había pasado por la misma situación que en algún momento alguien le iba a decir que ella estaba muy bien Dios mío gracias gracias por la historia Vicky te mando un beso grande un beso chau chau son historias fuertes también acá cuando cuando hablamos del programa no son leyendas no son historias de ficción Héctor Héctor buenas noches soy Eric de Sarandí paso a relatarte una de las tantas situaciones paranormales que viví esto sucedió en el año 2005 si no me equivoco en invierno en ese momento yo trabajaba como encargado de edificio y ocupaba el departamento para encargados que estaba en el último piso del edificio que se sitúa en avenida del libertador cerca del hipódromo recuerdo que en ese departamento me pasaron muchas cosas paranormales en este caso estábamos acostados con mi pareja mirando tele sentimos como se empieza a mover la cama empieza a levitar real por unos segundos se mueve de lado a lado de adelante para atrás como si zapateara golpeando cada una de las patas de la cama en el piso duró segundos con mi pareja mientras esto sucedía solo atinamos agarrarnos de las manos y aferrarnos a la cama para no caer para darte una idea de la situación parecía que estábamos arriba de un toro mecánico por la forma en que se sacudía a la cama mientras todo sucedía en la puerta gritaban mis cuñadas que estaban de visita tratando de entrar porque imaginaron que estábamos peleando y luego nos contaron que la puerta estaba cerrada que no podían entrar pero de la nada cuando terminó de moverse la cama ellas pudieron entrar desesperadas y tal su sorpresa al vernos acostados en la cama con una cara de susto no podían creer lo sucedido es una de las tantas cosas que pasaron en ese departamento creo que la más fuerte se las voy a contar la próxima tiene que ver con los cuadros de los niños llorones casi pierdo la vida gracias Héctor por este espacio donde podemos sacar a la luz todo aquello que nadie nos cree que pasó o que no creen en cosas paranormales solo el que vivió estas situaciones entiende a muchos de mis contactos les pasé el dato de que están en la pop pero muchos son miedosos tienen que escucharte tienen que animarse bendiciones gracias por el programa gracias a todos ustedes cuéntenle a todo el mundo que de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche estamos en vivo en la pop 101.5 de domingo a jueves de 21 a 0 hacemos la noche paranormal Héctor Rossi en 101.5 la pop hola Héctor buenas noches puede ser que cada vez que se escucharon los relatos y se escuchaban voces de fondo estamos escuchando viniendo de laburar en el auto con mi compañero escuchábamos los relatos de las chicas y se escuchaban voces ¿las ponen ustedes? hola buenas noches yo soy Alejandro bueno la foto que les envié la tomé en 2015 diciembre de 2015 no recuerdo bien la fecha estábamos con mi esposa allá en Dinahuapi cerca de Bariloche y fuimos a caminar por Sierra Las Leonas que es un lugar donde dentro de la sierra hay cuevas donde hay grifos antiguos de los antiguos habitantes de América ¿no? comenzamos a caminar comenzamos a caminar como dije y empezamos a escalar por los diferentes caminos y quisimos hacer un poco de senderismo por esa zona porque habíamos ido a visitar las cuevas precisamente pero estaban cerradas en un momento era impresionante el silencio que había no se escuchaban pájaros no se escuchaba nada y yo saqué varias fotos hacia el paisaje que veía y una de esas fotos después cuando los estaba revisando encuentro eso ese objeto del lado del sol yo no lo noté cuando saqué la foto mi esposa tampoco nada y bueno nos dimos cuenta como a los 3-4 días y volvimos y esa foto quedó para la historia no sabemos qué era qué es eso traté de ampliarla pero no se notaba muy bien el celular con la que lo tomé ya no lo tengo obviamente así que bueno esa es mi experiencia qué es no lo sé un WAP un OVNI llámenlo como quieran yo no tengo idea de lo que de lo que fotografié bueno el programa está muy bueno saludos Héctor sos un grosso nos vemos chao chao hola Héctor cómo estás esto que contó el del oyente sobre la chica esta que se desapareció que vos le explicaste que en la mayoría de los casos siempre aparecen a gente que no conocen me hizo acordar un caso que publicó Víctor Sueiro cuando tenía el programa en Canal 13 de una chica que Mirko Zalik le dejaba mensajes escritos para que le avisara a la familia que estaba bien uno había aparecido primero en monedas y después mensajes escritos hola Héctor cómo estás mi nombre es Víctor quería contarte una historia que me pasó en Chaco estaba de viaje por un trabajo solidario que fui a hacer a la provincia de Chaco más exactamente una localidad que se llama Presidencia Roca y bueno estando en el en el campo y estábamos con unos primos hablando de repente del medio del campo llaman a una de mis primas y se escucha clarita la voz de una de una anciana de una vieja como llamaba mi prima por un nombre de los que estábamos ahí no nos percatamos nadie de que no no era nadie de la casa y cuando vimos para el lado donde salía la voz era en el medio del campo en la oscuridad dos veces se repitió esto y a lo que mi prima contestó y los hermanos y sus otros primos se enojaron con ella porque no se había dado cuenta de que lo que lo estaba llamando estaba en el medio del campo en la oscuridad la primera vez que me pasó algo como eso la verdad que yo nunca creía en estas cosas pero bueno lo escuché y estuve presente y la verdad que dio bastante miedo en el momento eso era lo que tenía para contarte hola Héctor buenas noches hola paranormales soy Gustavo de Lanús pero ahora vivo acá soy nacido en Entre Ríos y esto me pasó allá hace unos 20 años un viernes a la noche salimos con un amigo teníamos 20 y pico de años en su Ford Town un auto grande a dar vuelta por la ciudad y nos enteramos que en un pueblo vecino inauguraban un boliche así que dijimos bueno vamos a verlo a conocer esto ocurrió en Concepción del Uruguay y el boliche era en un pueblito que se llama Caseros así que nos fuimos para allá serían las 12 y media de la noche bueno llegamos al pueblito y no sabes si erramos el día o fue un fracaso el boliche no había nadie así que nos volvimos es una ruta provincial donde no anda nadie y veníamos solo en la ruta pero había una luna llena increíble alumbraba todo el campo se podía ver a lo lejos las vacas parecía que había una luz un tubo fluorescente encendido así que veníamos con mi amigo en el Ford Town a unos 100 kilómetros por hora y a lo lejos en la banquina del lado del conductor brillan dos ojos grandes rojos y alto entonces le digo mirá frená un poco porque esto es una vaca o un caballo por la altura se nos puede cruzar y tenemos un accidente así que fue frenando fue frenando y tal cual como había dicho cuando estábamos casi llegando ese animal se nos cruza sobre la ruta así que frenamos el auto a cero quedamos parados en la ruta y solos totalmente solos estábamos pero la cosa es lo que nos cruzó cuando vino y cruzó por el frente del auto que estaba con las luces altas nos cruzó un perro negro pero de la altura de un potrillo o de una vaca o un ternero grande era muy grande para perros no hay raza de perros que tenga esa altura pasaba el capot además estaba mostrando los dientes como cuando un perro va a pelear largaba como pegajosa le caía y tenía los pelos del lomo encrespados como cuando están enojados ese perro gigante nos cruzó por delante el auto y jadeaba nunca nos gruñó no hizo ruido raro pero jadeaba algo así te imaginas me quedé congelado mi compañero también me dice que ese no sé esa cosa pasa por el frente y viene por el costado del auto acariciando con su lomo el auto y me cruza por mi ventanilla me quería matar eso era horrible pero pasó no nos hizo nada y se fue mi compañero dice doy la vuelta y la logro vos estás loco vamos no de acá estamos en el medio de la nada no sabemos qué cosa es eso vamos no tenía los dientes babiaba era malísimo el aspecto así que nos fuimos llegó a mi casa al otro día les comento mi familia mi viejo mi vieja después le comenté a otros amigos y les dije ustedes estaban chupados mi amigo yo ninguno de los dos tomamos entonces no nos creyeron mucho bueno pasan como dos meses y viene una familia amiga de mis padres a cenar a casa yo miraba la tele ellos los grandes allá charlando y dice mi mamá le pregunta y siempre va lo de tu hermano ahí en el pueblito casero y esta familia que tenía un Renault 12 muy humilde rotoso sin luces se le paraba siempre estaba bastante mal dijo si si vamos a ver a mi hermano pero nos pasó algo muy muy feo hace poco ellos tenían dos nenas chiquitas entonces dice qué te pasó y ya mi vieja le había contado lo que vi no dice si vamos a mi hermano de día nos volvemos de día y si nos invita a comer o algo y baja el sol nos quedamos a dormir yo de noche no vengo más por ahí pero qué pasó dice mirá fuimos la otra vez la última vez que fuimos era en el luna llena y estuvimos robiendo a mi hermano y digo vámonos cuando nos estamos yendo en la mitad de la ruta mismo que vinimos con mi amigo unos ojos brillantes entonces frené mi auto alumbra poco dije a ver qué es esto si un bicho me lo choco pero no sé qué es no sé explicarte nos cruzó como un perro negro gigante mostrando los dientes mis nenas empezaron a llorar de quién nos va a atacar no morder yo tenía terror de que se pare mi auto decía esta familia porque es viejito dos por tres se para hay que empujarlo yo no me bajo ni loco con eso afuera empujarlo por suerte el auto no se paró pero yo de noche por esa ruta no voy más no voy más y entonces ahí dije otra persona vio otra familia el marido y la mujer vieron lo que yo vi así que no fue fábula nuestra nada no sé eso que hablan del novisón no sé pero esto era luna llena y este era un perro negro pero gigante un tamaño de una vaca por suerte no tocó a nadie se ve que anda errante no sé pero es eso lo que vi nada más gracias estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop hola buenas noches soy Mariela de Solano y querías contarles esto que me había pasado hace un tiempo con mis hijas en casa tenía mi hija que era bebé y la otra que tenía 5 años y la nena más grande la de 5 me decía me despertaba a la noche diciéndome que los nenes no la dejaban dormir siempre me despertaba diciéndome eso que los nenes no la dejaban dormir que querían jugar o que se reían y la verdad que me ponía me daba cosa me ponía mal qué sé yo pero un día a la noche cuando todavía la nena era chiquita la bebé estaba durmiendo y sentí sentí pero bien patente así la risa de varios chicos como bien en mi oído pero risas raras no eran risas normales de chicos me desperté re mal con miedo la verdad que me desperté con miedo prendí todas las luces no pude dormir más hasta que bueno pasó cuando mi nena la más chiquita la que era bebé en ese tiempo tenía más o menos 5 o 6 años también me decía que no podía dormir a la noche porque los chicos no la dejan dormir y la vienen a buscar para ir a jugar la verdad es que me quedé paralizada porque lo mismo me había dicho mi nena cuando era chiquita que le pase lo mismo a ella que ya era una historia olvidada o sea que no se tocó eso ese tema nunca en casa después me enteré que cerca de casa había un lugar donde hacían practicaban una religión que bueno que traían espíritus no sé de dónde y qué sé yo y que podía hacer eso que los chicos venían y andaban rondando por las casas vecinas le mando un beso hasta luego hola buenas noches gente por radio mi historia es la siguiente me pasa seguido que estoy en cierta habitación de mi casa escucho la voz de mi mamá que me llama y cuando voy a preguntarle qué precisa dice que ella no me llamó así mismo a mi pareja también le pasa lo mismo en su casa ella escucha la voz de mi suegro que me llama a mí por mi nombre y cuando le voy a preguntar por qué lo llamaba o por qué me llama mejor dicho él le dice que no que no lo había llamado hola Héctor soy Adrián de Montechengolo que hago como siempre le dije tengo una banda de historia para contarles ahora le voy a contar esto me pasó cuando tenía 6 años 3 días antes de mi cumpleaños estaba en mi casa me despierto estaba mi mamá mi papá mis hermanos todos llorando y yo preguntaba y nadie me contestaba nada entonces en ese momento como no me contestaban desayuno pero todos lloraban viste y yo preguntaba entonces no desayuné me fui hasta la casa de mi abuela que es media cuadra de mi casa siempre me iba a la casa de mi abuelo y la casa de mi abuela vivimos todos en la misma cuadra mis tíos mis primos todos entonces cuando tengo la casa de mi abuela llego ahí veo mi madrina mi abuela mi abuelo mis tíos todos llorando también y yo no comprendía qué pasaba viste y nadie me decía nada viste entonces bueno hay un pasillo para seguir la casa de mi abuelo salgo por el pasillo cuando salgo afuera lo encuentro a mi padrino él siempre se vestía todo de blanco viste y yo le digo padrino no qué pasa todos lloran nadie me dice nada no sé qué pasa le digo andá preguntó a la abuela a mi mamá le digo qué pasa porque no me cuentan y él me agarra y me estira la mano vamos hijo me dice vamos papi siempre me habló así mi padrino y cuando vamos yendo le doy la mano y vamos caminando hacia mi casa que es en media cuadra en realidad es una casa hasta llegar a la esquina y de la esquina son dos casas a llegar a mi casa entonces agarro y mi padrino va me dice a mí me dice quede tranquilo yo voy a estar siempre con vos yo siempre te voy a cuidar no te preocupes no te pongas triste no padrino yo no voy a estar triste le digo yo viste no voy a estar triste no estoy bien hoy a la tarde vamos a pasear pues yo todos los días estar con mi padrino cuando venía al trabajo vamos a pasear me dice yo siempre voy a estar con vos no hace falta que me busques me dice bueno me meto a mi casa andá me dice andá tranquilo yo siempre te voy a cuidar me dice me da un beso en la mellig en el cachete me acuerdo que me pongo mal mirá de repente cuando estoy adentro de casa están todos llorando y ahí me dice mi mamá ¿a dónde te fuiste? me dice a la casa de la abuela ¿y qué están haciendo? me dice mientras ella lloraba están todos llorando entonces salgo a la casa de la abuela y mi padrino me da la mano y me trae hasta acá está todo vestido de blanco así que vas a ir a algún lado seguro y mi hermano me dice me agarra el hombro y me dice no tenés que mentir así no tenés que decir eso ¿mentir qué? mi padrino me trajo a casa como siempre no tenés que mentir tu padrino se murió me dice y ahí mi mamá le dice no le tenés que decir eso le meto un cachetazo a mi hermano no le tenés que contar le dice ¿contarme qué? ¿en serio? le digo yo ¿se murió mi padrino? mentira le digo y la agarra y le empiezo así a dar de piñas a mi hermano una panza porque él era más grande que yo y él me abrazaba llorando como que no le importaba lo que yo estaba haciendo ay me pongo re mal entonces agarra y me dice ¿cómo le vas a contar? entonces yo me voy corriendo hacia la cama llorando y la escucho a mi mamá que le dice ¿cómo le vas a contar? te dije que no tenía que saber nada él nunca se va a poner mal y ahí estuve una semana yo sin hablar más o menos había sido que mi padrino había muerto la noche anterior este ya no era espectacular la radio y vamos por el Martín Fierro Héctor voy con Elaine que está en Misiones estás ahí hola Elaine ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? bienvenida hace mucho te escucho y no me animaba a hablar bueno hoy te animaste quiero escuchar te quiero escuchar tu historia la historia en realidad es una leyenda de acá de Misiones corrientes que es la del Yasi Yateré o el pombero el pombero nos contó mi mamá hace años yo tengo 44 años y mi mamá nos contó cuando ella era chiquita tenía como 10, 12 más o menos había un grupo de niños acá yo vivo en Libertad es un pueblo chiquitito a 40 kilómetros de las cataratas es un pueblo con muchas historias estaban jugando unos niños y cuando estaba anocheciendo desapareció uno de ellos 3, 4 años más o menos el nene Juancito y los padres ya se dieron cuenta tarde empezaron a buscar pidieron ayuda a los vecinos empezaron a buscarlo semanas y semanas buscando al niño y nada nada no lo encontraban pidieron ayuda a la policía a los bomberos a todo el mundo pasaron semanas no lo encontraban y cuando ya se dieron por vencidos pidieron ayuda a Buenos Aires creo que de Buenos Aires vinieron vinieron a ayudar y pidieron trajeron perros amaestrados y los empezaron a buscar ellos se adentraron en un lugar acá es todo monte y ahora es más poblado pero en esa época era todo monte pinal pinal y se llegaba a un bañado que no se podía penetrar ese bañado y los perros consiguieron llegaron en un en una parte donde era un redondel de tierra bien limpito y tenía como un árbol y arriba del árbol había estaban los zapatitos del nene bien colocados y en el en el centro de esa tierra estaba la ropita y encontraron los huesitos del cuerpo del bebé es increíble es creer o reventarlo es una leyenda pero con parte de realidad porque lo que está contando es un hecho real policial digamos un hecho horrible supuestamente el nene el bombero ya lo había llevado al nene en una en una oportunidad y la mamá consiguió encontrarlo bien en el monte en el medio y y lo trajeron de nuevo eso es lo que contó la madre en una oportunidad y la segunda oportunidad no lo pudieron encontrar más el pomero lo había sí el pomero lo había llevado terrible la historia terrible sí la verdad que sí y yo yo realmente creo porque acá mis vecinos los vecinos le dejan le dejan ofrendas porque dice que si vos le dejas ofrendas él te cuida es increíble fuerte había escuchado muchas historias pero esta es la primera que tiene además un correlato con un hecho terriblemente sangriento acá todos todos los vecinos que viven de hace años o sea ancianos cuentan la misma historia del nene que desapareció hace años que le llevó el pombero y que bueno y ellos creen en eso y la mayoría dejan ofrendas o sea le dejan la caña y le dejan le dejan un cigarrillo gracias por tu historia gracias te mando un beso gigante besos a todos misiones gracias chau hasta la próxima con esta historia del aine y el pombero y este hecho tan terrible yo les propongo hoy salir del clima paranormal normal Héctor Rosy en 115 la pop estoy cansada de los adelantos poner la historia completa hola Héctor si ya te tengo en whatsapp me llegó por instagram pero ya tengo tu número acá le estoy diciendo a mis hijos que estoy enamorada de vos y se ríen ahora falta que lo escuche a mi marido al pensar que te mande no te vemos todos te escuchamos y ponemos hacemos maratón en youtube de la historia central siempre sobre todo la siesta o la noche hola Héctor buenas noches a ti ya te habla acá te mandamos saludos de toda la banda del diario un abrazo y acá estamos prendidos a la pop buenas noches buenas noches te vengo escuchando acá en la cruta para el lado de san pedro acá en puto en madre te escucho siempre si lo siente sebastián al camionero de hola Héctor Rosy soy sumo de Villa ordenador te escuchamos todas las noches con mi papá un saludo grande gracias por acompañarnos llegamos a las 12 de la noche en la república argentina mañana jueves es nuestra última noche de la semana porque el viernes no venimos porque el sábado no venimos pero volvemos el domingo acuérdate que la noche paranormal va de domingo a jueves de 21 a 0 gracias por acompañarnos gracias